con las armas del espíritu necesitamos orar al dios de los cielos y clamar al rey de gloria porque es una urgencia es una urgencia una urgencia muy grande poder orar esta noche pues se los bendigo a cada uno de ustedes si pueden darle compartir a esto háganlo si pueden bendecir a otros háganlo esta es una noche para creerle a dios esta tarde hice un live por facebook estuvimos a las 4 de la tarde hora de costa rica y tuvimos una cosa muy fuerte prediqué la cuarta parte o la cuarta palabra sobre cristianismo en crisis eso fue sobrenatural fue impresionante todo lo que el espíritu santo trajo todo lo que dios dijo entonces los invito a que cierren sus ojos conmigo a que oren esta noche y clamemos al dios de los cielos padre en esta noche nos presentamos ante ti y venimos sabiendo que tú eres dios que tú eres rey que tú eres señor que eres el león de la tribu de judá que tú eres rey por siempre y hoy venimos y nos humillamos ante ti señor y te damos toda gloria y te damos toda honra y te damos toda alabanza en el nombre de jesús en el nombre de jesús estamos bendiciendo a todos los hermanos que se conectan desde la República Dominicana desde Venezuela gente que ama a Dios gente que siente el peso de un país entero en sí esta noche de dormir yo no soy dominicano pero yo amo amo lo que dios ama y sé que dios tiene negocios con esa pequeña isla dios tiene negocios con esa isla entonces esta es una noche donde tenemos gente de Argentina tenemos a Bani ahí desde Argentina tenemos a Willy que dice amén tenemos a Israel que dice Glory to God tenemos a Jacqueline tenemos a Ángel tenemos a no sé es como Mora o algo así tenemos a Valentina tenemos a Willy ahí tenemos gente que se une Alex ahí tenemos la hermana Madeline tenemos a Dani Dani es un fiel hombre de Dios noche de vigilia esta es noche de vigilia voy a estar una hora por Instagram una hora eso de Jesús la hermana Fonseca la bendigo el pastor Centeno lo bendigo en el nombre de Jesús la hermana Benzaida bendiciones Eduardo Sosa bendiciones Valentín Karina también Leonardo bendiciones Indira Enrique Enrique Oberto es un venezolano creo que vivía en Caracas si no me olvido iba a una iglesia allá no sé si me decía la ciudad donde yo lo conocí mi papo se sentó alto creo una cosa así pero esta es noche para orar esta es noche para orar vamos a tomar una palabra hoy se desató una guerra después de la palabra de la tarde se desató una guerra contra el mismo infierno pero fue bueno fue buenísimo porque en medio de lo que Dios estaba haciendo se levantó un señor allí dominicano hablando barrabasadas porque no eran más ni menos que barrabasadas y empezó a decir unas locuras yo yo decidí decidí mejor mejor callar porque creo que hay mucha gente charlatana que no tiene seriedad diciendo que yo tenía dos denuncias en República Dominicana y eso me pareció lo más descabellado porque si un hombre tiene dos denuncias en un país obviamente no puede entrar a ese país y que él tenía documentos y sucede que yo este año el día el día 9 de marzo yo estaba saliendo de República Dominicana el día 9 de marzo yo salí de República Dominicana mire usted que tremendo aquí está el sello aquí está el sello mire 9 de marzo 9 de marzo estaba yo saliendo de República Dominicana o sea que esas esas demandas ese señor bueno es que yo no sé ni quién es ese señor ese señor dio a Astacio yo en mi vida lo había sabido quién era él ese yo lo veo ahora usted pregunta en Argentina pregunta en Brasil usted pregunta en España quién es ese hombre pues pueden pensar que que no sé que es algún comediante pero no lo conocen como ministro entonces es muy fácil que una persona charlatana venga a dañar la vida de otra hablando barrabasadas esa otra señora Altagracia tengo tengo mis 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 situaciones alrededor de cinco años que no la veo me quedó muy mal con unas ofrendas pero que Dios la bendiga si ella tiene algo que decir de mí pues lo que podría decir de mí es que me quiere pagar que me quiere cumplir lo que me lo que me quitó porque otra cosa no puede decir entonces voy a decir algo que fuerte anótelo ahí anótelo ahí anótelo ahí el peor error que cometió ese señor dio astazo fue tocar lo que no se puede tocar puede ser que él esté endemoniado puede ser que ni pastor sea puede ser lo que sea puede ser pero toco un manto que no se puede tocar yo soy un hombre imperfecto como cualquier otro me lavo los dientes todas las mañanas tres veces me lavo los dientes al día me baño como cualquier otro ser humano duermo en una esquinita ya que ni me muevo pero de ese Rafael imperfecto que tiene que comer que que ama por locura a sus hijas a el manto que yo cargo encima son otros cien pesos eso no se puede tocar eso no se puede tocar lo que pasa es que ese señor ese señor es como una prostituta barata que se vende por un poco de monedas se vende por unos centavitos y como hay una palabra que Dios me dio a mí sobre lo que iba a pasar en República Dominicana si ese señor abinader gana entonces eso se viralizó entonces él trató de salir ahora como pilato a la base de las manos y a decir que aquí no ha pasado nada y a mí el pastor Benjamín me dijo no digas nada no te rebajes pero ya yo me le me le quite al consejo del pastor Benjamín perdón pastor porque esto es una falta de seriedad llamé a mi abogado en República Dominicana y mi abogado más bien me dijo bueno es que a la persona que estábamos demandando es un pollito así pero ya este dio a Astacio este se cree que es muy grande este ya es un gallo bueno entonces más bien si él dice que tiene pruebas pues las va a tener que presentar y las va a tener que presentar de verdad porque por las redes cualquiera mata cualquiera no esto se va a poner esto se va a poner tremendo esto se va a poner tremendo son hombres charlatanes que digan que uno anda acosando pastoras yo que yo ando acosando pastoras que ando acosando no se a quien yo por favor por favor eso es lo más ridículo que haya escuchado yo en estos 49 años que tengo de vida que yo ando acosando a alguien por favor por favor pero estamos en vigilia esta noche porque creemos que Dios va a hacer algo en República Dominicana estaba leyendo una palabra que se la voy a dar el que tiene oídos para oír que oiga porque esto va a ser buenísimo esto va a ser poderosísimo entonces el que tiene oídos para oír oiga y si quiere darle compartir a otros déle compartir dígales que que hay una palabra del Espíritu Santo que hay una palabra de parte de Dios y que el Señor va a sacudir nuestras vidas con esa palabra estaba leyendo el libro de Joel libro de Joel es la misma palabra que voy a compartir en Facebook el libro de Joel capítulo 2 verso 25 y verso 29 eso no se ha cumplido hoy eso se va a cumplir en los próximos días días que vienen dice Dios capítulo 2 del libro de Joel verso 25 en adelante el 29 y yo restituiré los años que comió la oruga el saltón el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciados y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y comeréis y conoceréis perdón que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días esta palabra me parece impresionante por ahí está él sí que es una intercesora poderosa que yo respeto muchísimo cuando leo la palabra restitución porque dice Dios que él restituirá la palabra restitución no es un antojo del profeta la palabra restitución no es un antojo de Joel la palabra restitución ni siquiera es parte del lenguaje del profeta la palabra restitución es el deseo del corazón de Dios y Dios dice yo restituiré y esa palabra me sacude porque la palabra restitución en la Biblia tiene que ver con lo que Dios está sacando de su propia boca yo restituiré todo lo que se comió el orugue, el saltón, el revoltón y la langosta y Dios dice mi gran ejército o sea la langosta el revoltón no era no era no era el diablo que se levantó para quitarles no era el mismo ejército de Dios era Dios mismo que había decidido tocar ese pueblo porque parece que la desobediencia hace que se activen cosas y esas cosas que se activan en el mundo sobrenatural la desobediencia lo único que hace es ahondar peor la miseria pero el arrepentimiento trae el arrepentimiento trae el favor el arrepentimiento trae la misericordia de Dios el arrepentimiento hace que Dios lo que había decidido hacer no lo haga el arrepentimiento hace que todo lo que el padre había dicho que haría no lo hará ahora escuche esto porque es importante apóstol cómo funciona esto apúntelo si puede esto es un estudio que tengo en la cabeza que me están dando vuelta apúntelo si puede porque voy a empezar a fluir la única forma de que Dios pueda restituir a alguien es que esa persona antes de ser restituida haya tomado algo que se llama el poder de una determinación dígalo conmigo poder de una determinación la determinación hace hace que tú tomes una acción de carácter cuando tú tienes una determinación la determinación solo viene por una sola palabra y la palabra es revelación porque la palabra que llega a tu cabeza es información la que baja a tu corazón es bendición pero la que llega a tu espíritu se convierte en revelación en el día malo ni la información ni la bendición sirven en el día de la prueba lo único que sirve es la palabra que se te reveló a tu espíritu porque la palabra que se te reveló a tu espíritu hace que lo que no se veía se pueda ver la palabra revelación es como si Dios partiera el agua en dos la Biblia dice que Dios sacó a Israel a las doce de la noche sí, pero es que las doce de la noche no era una hora cronológica las doce de la noche era una hora lineal que está diciendo apóstol lo que Dios está diciendo es algo se termina porque un día termina y un día comienza un día comienza el que tiene oídos para oír que oiga y porque Dios saca a Israel a las doce de la noche sabe por qué porque en Egipto se creía en Egipto se creía que a partir de las doce de la noche la gente no salía porque decían que espíritus andaban sueltos y mataban a las personas lo que Dios le está diciendo a Egipto es sabes una cosa a la hora a la hora que tú crees que salen los demonios y los espíritus más grandes y salen las deidades del infierno y sale el Dios esto y el Dios otro a esa hora yo sacaría a mi pueblo para probarle a esta tierra que yo soy Dios al mediodía pero también soy Dios a las doce de la noche lo sacó a una hora lineal donde algo termina algo comienza por eso es que la determinación viene cuando hay revelación y la revelación produce convicción y la convicción te hace salir de un tiempo de estrechez todo esto ocurre cuando un hombre o una mujer entiende este tipo de cosas por años nos dijeron que necesitamos mucho aprender a hacer hacer la voluntad de Dios hay que hacer mil cosas hay que servir pero por una vez en la vida Dios nos dice que aquí la clave no es hacer aquí la clave es ser tienes que aprender a ser que eres eres un hijo de Dios no tienes que esforzarte más por ser un hijo de Dios Dios no te puede amar más a ti ni a mí de lo que ya nos ama ya nos amó nos amó sin que lo amáramos murió a través de su hijo sin que ni siquiera nosotros estuviéramos en este planeta nos predestino desde la eternidad para que nosotros pudiéramos vivir en esta gloria en el día de hoy si usted quiere darle compartir dele yo no le he dado compartir si doy compartir se nos repleta esta cosa como 400 gente ahorita mismo pero escuche porque esta palabra es interesante implícito está el ser no el hacer es que tú eres real sacerdocio es que tú eres nación santa no es que serás no ya tú eres tú eres un hijo del Dios viviente tú eres la gloria de Dios sobre las naciones tú eres el lirio tú eres tú eres la rosa que Dios tiene en esta tierra tú eres la gloria del Dios viviente tú eres un hijo un hijo del Dios todopoderoso eso eres no es que serás es que ya eres tú eres la extensión del reino de los cielos al reino de la tierra tú eres la boca de Dios tú eres las manos de Dios tú eres los ojos de Dios tú eres la nariz de Dios eres los oídos de Dios en esta tierra porque la gente la gente no ve a Dios la gente te ve a ti la gente me ve a mí por eso es que usted y yo tenemos que ser dignos representantes de Dios en esta tierra mire que interesante es esto mire que interesante es esto porque según la Biblia oiga que fuerte es esto según la Biblia cuando hay determinación la determinación llegó por revelación la revelación trajo una convicción y la convicción trajo una acción y la acción es yo necesito tomar una decisión que está pasando en la oruga el saltón el revoltón y la langosta se están comiendo toda mi bendición me estoy quedando en el aire no sé qué hacer entonces cuando Dios ve cuando Dios ve el quebrantamiento cuando Dios ve la humillación por eso es que uno no puede andar juzgando ni andar diciendo es que la fulana cállate la boca porque tú no sabes si mientras tú estás hablando esa mujer pasó una noche entera de rodillas pidiéndole a Dios misericordia y perdón y si ella le pidió a Dios misericordia y perdón lo más seguro es que esa mujer alcanzará el favor de Dios mientras otros dicen no ese hombre pecó esa mujer pecó ese hombre le falló a Dios esa mujer falló a Dios no pues uno tiene que tener mucho cuidado porque para comer pescado y para hablar hay que tener cuidado voy a darle compartir porque hay mucha gente que me está escribiendo que le dé compartir vamos a ver cuánta gente se nos conecta porque no vamos a orar tanto porque hoy vamos a orar por República Dominicana y yo lo invito a usted a que se ponga una ropa cómoda si tiene que ponerse no sé quizás hace frío en su país como en Costa Rica ahorita está haciendo frío quizás hace calor bueno póngase una t-shirt póngase una camiseta póngase unas sandalias porque esta noche vamos a guerrear y esta noche vamos a doblegar el poder de las tinieblas esta noche vamos a subir a los montes y a los cerros de Haití esta noche vamos a subir a las montañas de República Dominicana y a los cerros de República Dominicana esta noche vamos a descuartizar el vudú esta noche vamos a reprender las obras del diablo esta noche le vamos a creer al Dios de los cielos wow tengo tanta gente que darle compartir oh my God aleluya gloria a Dios ya se terminó mi alma alaba al Señor más me vale porque se me estaba cansando la mano aleluya entonces es el momento de correr escuche esto porque es fuerte cuando Dios ve el arrepentimiento y Dios había decidido destruir toda esta gente entonces se levanta un hombre llamado Joel esta gente no tenía más nada que perder ya lo había perdido todo esta gente estaba muriendo esta gente estaba en caos esta gente estaba en medio de la miseria la hecatombe que ellos vivían era la peor hecatombe de la historia ellos no tenían fuerzas para seguir adelante y de pronto aparece un profeta aprende este principio cada vez que el diablo quiere destruirte siempre te envía un mensajero Satanás le copió eso a Dios y cada vez que Dios quiere hacer algo contigo Dios te envía un profeta tenemos hermanos desde Brasil conectados Dios te abençoe boa noite meus hermanos a paz de Señor cuando Dios va a hacer algo en la vida de hombre Dios envía un profeta cuando Satanás va a hacer algo en la vida de alguien siempre envía alguien anunciarte algo y aparece aquí un profeta y el profeta se llama Joel y Joel se levanta y Joel dice señores dice Dios o restituiré los años que comió la oruga eso a mi me dan ganas de llorar Señor dice yo restituiré los años lo que comió la oruga es que tal vez para usted y para mí esto no tenga tanto significado pero para este pueblo para este pueblo esto era demasiado poderoso porque para este pueblo representaba representaba lo que se terminaba y que había un comienzo de parte de Dios desde Uruguay que honor que usted esté conectado esta noche desde Uruguay bendigo a Dios por la vida de ustedes tengo por ahí a un amado Banje oficial gloria a Dios hermano de República Dominicana tengo a Martín tengo a Mariela Torres tengo a Gisela Villarreta tengo a Deysi Castillo a Nixia Serrano a Sarai Cuevas a Jan mi nombre es Ángel soy de República Dominicana te bendigo hijo lindo te bendigo en nombre de Jesús tengo a José Gómez José Morales a Miguel aleluya gloria a Dios dice tengo por ahí a Lisset tengo a Johanna Johanet algo así una cosa tremenda que Dios te cuide tienen unos nombres interesantísimos ustedes saludos de Colombia saludos para ustedes también desde República Dominicana Cristinita te bendigo en el nombre de Jesús entonces Dios se levanta aquí dice lo que se comió la oruga lo que se comió es que es que lo tremendo era que cada uno de esos insectos y de esas larvas escuche esto la oruga el saltón y el revoltón cada uno de esos insectos que en algún momento eran una larva se comía en una parte y cuando después terminaba eso pasaba el otro y se comía lo que sin un solo producto desde Cleveland, Ohio bendiciones y alblecio no quedaba nada y aparece el profeta y entonces me llama la atención porque el día de Pentecostés cuando está viendo todo lo que es la glosolalia que es el hablar en lenguas dice que el dice que el apóstol Pedro se pone de pie y dice señores esta gente no es tan ebrios esto es lo dicho por el profeta Joel y la pregunta es ¿por qué cita Joel? ¿por qué no cita a Isaías? ¿por qué no cita a Mos? ¿por qué? perdón, no vi el teléfono ¿por qué no cita a Miqueas? ¿por qué no cita a Díaz? ¿por qué? ¿por qué cita a Joel? aquellos que tienen entendimiento saben que Joel tiene algo para los últimos días desde Apure, Venezuela qué lindo conozco San Fernando de Apure muy bien conozco todo eso por ahí anduve por todos esos lugares escuche esto necesitamos que Dios traiga restauración y restitución arrancamos esta noche donde usted esté levante las manos donde usted que esté de gloria a Dios si puede Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre que es sobre todo nombre hoy levantamos nuestras manos delante de Ti Señor hoy levantamos nuestro corazón delante de Ti mi Rey Soberano hoy damos gloria al que vive para siempre hoy exaltamos a Jesús el Hijo del Dios viviente hoy damos honor al Santo de Israel y me pongo de acuerdo con tus hijos en todo Latinoamérica en todo Europa me pongo de acuerdo con tus hijos allá en Australia me pongo de acuerdo con tus hijos en Estados Unidos me pongo de acuerdo con tus hijos en todas las islas del Caribe me pongo de acuerdo con tus hijos Señor allá en la India porque sé que hay personas que nos miran allá en Rusia me pongo de acuerdo con tus hijos y con tus hijas Padre en Rusia porque sé que nos miran en Rusia tengo un montón de hijos espirituales ahí Señor y un montón de pastores bendigo estos hombres de Dios que están conectados en Suiza gente que está conectada en este momento en Inglaterra gente que está conectada en este momento en Francia los bendigo en el nombre de Jesús bendigo ese montón de pastores que conozco y que amo y que tenemos una relación en Italia en el nombre de Jesús bendigo los pastores allá en Japón y en China en Corea en el nombre de Jesús les bendigo en el nombre de Jesús y hoy me pongo de acuerdo con ustedes en Brasil me pongo de acuerdo con ustedes en Argentina me pongo de acuerdo con ustedes en Chile me pongo de acuerdo con ustedes en Uruguay en el Paraguay me pongo de acuerdo con ustedes en Bolivia me pongo de acuerdo con ustedes en Perú me pongo de acuerdo con ustedes en Venezuela en Colombia me pongo de acuerdo con ustedes en el Ecuador en el nombre de Jesús con ustedes en Panamá aquí en Costa Rica en Nicaragua en Honduras en El Salvador en Guatemala me pongo de acuerdo con ustedes en México en el Canadá me pongo de acuerdo con todos ustedes en Cuba me pongo de acuerdo con ustedes en Puerto Rico en el nombre de Jesús por el poder de la palabra en el nombre de Jesús y yo en esta hora me pongo de acuerdo para presentar el destino de República Dominicana Señor tu palabra dice que si dos o tres se ponen de acuerdo lo que pidan el Padre lo hará y yo vengo ante ti humillándome esta noche yo me humillo Señor Señor yo pongo mi vida en ministerio por cada uno de tus hijos en esta noche y ponemos el destino de República Dominicana en el nombre de Jesús y sobre este altar pongo República Dominicana sobre este altar pongo República Dominicana y oro en el nombre de Jesús para que tu poder en el nombre de Jesús yo pongo mis manos sobre el mapa de República Dominicana en esta hora destronamos todas las obras del diablo destronamos todos los planes del enemigo destronamos la fuerza del infierno destronamos toda plaga y toda obra del diablo en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre destronamos toda obra del infierno en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre y ahora mismo me pongo de acuerdo con tu pueblo me pongo de acuerdo con tus hijas me pongo de acuerdo por tus hijos me pongo de acuerdo y vamos hasta la República Dominicana y así como un día el profeta se detuvo allá en el libro de Ezequiel capítulo 37 37 y Dios le dijo profetiza hijo de hombre hoy profetizamos sobre República Dominicana hoy profetizamos sobre República Dominicana en el nombre de Jesús profetizamos vida profetizamos que el destino de República Dominicana está en las manos de Dios que Dios se mete en las mesas electorales que Dios se mete en los centros de cómputo que Dios se mete con el Tribunal Supremo de Elecciones que Dios toma los a los observadores internacionales que habrán ahí Señor que Dios reprende el fraude que Dios corta toda obra del diablo que Dios destruye lo que no es de él que Dios destruye Señor 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 presentamos la República Dominicana presentamos a tus hijos en el nombre de Jesús y oramos para que tu gracia venga para que tu gracia y favor venga oramos para que tu gloria venga en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra hoy nos subimos hasta los montes yo subo a las montañas en en Haití y donde están ofreciendo todo ese montón de sacrificios empiezo a caminar y a destruir esos altares en el nombre de Jesús empiezo a derribar las obras del diablo Satanás suelta en el nombre de Jesús empiezo a quebrantar todas las obras los lazos de encantamiento los mantos de hechizo los velos del diablo que han sido lanzados sobre la nación se rompen en esta hora ahora mismo ento a los centros de espiritismo ento a los centros de brujería donde están trabajando las brujas y los brujos hoy ahora mismo yo descarto por el dicho de mi boca que esa nación no le pertenece al diablo le pertenece a Dios y ahora mismo se descuartiza a eso uf alabashandara bacatara manzoco robosatara manquitori bacandara basaya iboribansutere mankotro bosakitiriam do bosaya y mirimandro boskandore bacutelemancaya todo el que hable en lengua hable ahora todo el que hable en lengua hable ahora todo el que hable en lengua hable ahora Estamos llamando a los guerreros, estamos llamando a las guerreras, estamos llamando a los guerreros que clamen ahora en el nombre de Jesús. Estamos llamándolos a que clamen en el nombre de Jesús, que clamen ahora, que clamen al Dios de los cielos, clama al Dios de los cielos. Ayúdanos a orar por República Dominicana, ayúdanos a orar por esa tierra, ayúdanos a orar, ayúdanos a orar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Carros llenos de dinero del narcotráfico para comprar multitudes de votos. Ahora mismo se confunden los choferes, se confunden esos autos, ahora mismo en el nombre de Jesús. Planes macabros que están siendo tejidos y están listos, se confunden en el nombre de Jesús. Llamo a Miguel y a las cortes celestiales ahora, llamo a Miguel y a los ejércitos del Dios viviente que vayan a República Dominicana y a cuartelen esa isla en el nombre de Jesús. A cuartelen esa isla en el nombre de Jesús. Y haz que ocurra algo histórico, haz que ocurra algo histórico, que el mundo entero tenga que levantar las manos y decir Dios está vivo. En el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, por el poder de tu palabra, clama pueblo, clama, no te quedes quieto. Ahora mismo en el nombre glorioso de Jesús. Empiecen a sacar, empiecen a sacar esas espadas, empiecen a desenvainar sus espadas porque esto es una guerra, esto es una guerra, esto es una guerra, esto es una guerra. Escúchame diablo, un poder inferior no puede quebrantar un poder superior, pero cuando un poder superior sí puede quebrantar el poder inferior. Señor, yo estoy sobre ti, Satanás, estoy sobre tus demonios, diablo, estoy sobre tus príncipes, estoy sobre tus obras diabólicas, estoy sobre tu porquería, Satanás. Y ahora mismo yo me muevo en esta hora y voy hasta República Dominicana y empiezo a caminar por cada provincia, empiezo a caminar por cada pueblo en el nombre de Jesús. Y ahora mismo entorpezco tu obra, Satanás, entorpezco tu plan, entorpezco tu obra, diablo asqueroso, se termina en el nombre de Jesús. Y ahora mismo entorpezco tu obra, se termina en el nombre de Jesús, se termina en el nombre de Jesús. Y wow, es fuerte la brujería que hay, es fuerte, yo puedo ver como los demonios se revuelven, veo los demonios revolviéndose como perros en jauría, pegando gritos. Veo, veo como los aires se mueven en República Dominicana, esta noche no solo sacudimos al diablo en República Dominicana, esta noche sacudimos al diablo en todo el rincón de Latinoamérica. Esta noche retroceden las fuerzas del diablo en el nombre de Jesús, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, esta noche hay una espada desenvainada ahora mismo, hay ahora mismo. Hay una espada desenvainada en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre ante el cual se doblará toda rodilla, en el nombre del rey de gloria, en el nombre del rey de gloria. Wow, siento el fuego de Dios que empezó a moverse ahora. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. cosas allá en Brasil, se desarraigan cosas en Nueva York, en Cleveland, en Ohio, se desarraigan cosas en Massachusetts, se desarraigan cosas en la Florida, se desarraigan cosas en New Jersey, se desarraigan cosas en Connecticut, se desarraigan cosas ahí mismo en el nombre de Jesús, en Delaware, en Virginia, en Maryland, se desarraigan cosas en el nombre de Jesús, se desarraigan cosas en Costa Rica, se rompen cosas que por años han estado allí, porque la brujería que rompemos en República Dominicana también se rompe en Panamá, se rompe en Colombia, se rompe, se rompe en Venezuela, ahora mismo. ¿Sabes cómo es cosa? ¿Sabes cómo empieza la restitución? Cuando yo ordeno mis prioridades con las prioridades del reino de Dios, cuando yo ordeno mis prioridades con las prioridades del reino de Dios, por eso es que la Biblia dice en Mateo 6.33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, oiga que fuerte es esto y todas estas cosas, todas estas cosas o serán añadidas, que tiene que estar listo para lo que viene. Yo sé que hay un diablo terrible, yo sé que estamos en medio de juicio, pero mi Biblia me dice a mí que cuando este planeta esté en tinieblas, ustedes resplandecerán como la luz, ustedes resplandecerán, ustedes van a resplandecer en el nombre de Jesús, ustedes van a resplandecer para ver la gloria de Jehová, ustedes no van a hacer cola por primera vez, van a empezar a hacer cabeza en todas las áreas de su vida, van a empezar a hablar de parte de Dios, van a empezar a moverse en dimensiones gloriosas, los demonios van a tener miedo que ustedes entren en algunas ciudades, los demonios van a tener miedo que ustedes entren en algunas naciones, los demonios van a tener que soltar los enfermos con solo que ustedes entren en un hospital, porque el río de Dios de Ezequiel 47 se te va a salir y donde ese río entre, dice la Biblia, que traerá sanidad y se te va a salir al río, ¿cuál río? El río que la Biblia habla, dice que de tu interior correrán ríos de agua viva, ese río tiene que ver con Ezequiel 47, donde tú camines, tú que eres psicólogo, tú que tienes enfermos que son autistas, tú que tienes enfermos que tienen problemas de esquizofrenia, tú que tienes algún enfermo que necesita recibir tratamiento psiquiátrico, que tiene que tener algunas cosas antidepresivas, gente con Alzheimer, gente que tiene problemas de Parkinson, se te van a sanar, se te van a sanar, se te van a sanar, entrarás a una casa y sin que te des cuenta la gente empezará a caer endemoniada, porque el peso de la gloria que tú cargas, la gente no lo aguantará, no lo soportará, la gente no sabrá qué está pasando contigo y la gente preguntará qué es lo que está ocurriendo, te convertirás en gloria sobre la tierra, porque los días de la oruga, los días del saltón, los días del revoltón y los días de la langosta se terminaron y Dios dice yo restituiré, yo restituiré, usted va a tener que levantar las manos porque así sean 10 años o sean 15 años o así sean dos años, así sean 20 años los que nos queden, pero en ese tiempo tú verás tus sueños realizarse, en ese tiempo tú le construirás la casa a tu mamá que soñaste construirle, en ese tiempo tú mirarás como de tus manos sale el poder de Dios, los enfermos se sanarán, los ciegos mirarán y la gente dirá, este hombre está ungido y esta mujer está ungida y la gente correrá y sacará a los enfermos una vez más, como en el tiempo de Pedro cuando sacaban los enfermos para que se sanaran, tan siquiera con la sombra de Pedro. hay un coro viejito que dice, y no era la sombra, ni tampoco Pedro, era porque Pedro tenía el espíritu del nazareno, la gloria de Dios irá contigo y el poder del Altísimo te cubrirá un cayer de la cabeza a los pies. mire lo que dice aquí. jujuju juju. vivaBacaba Shanda, grite conmigo, con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana, es necesario que lo entienda, la restitución no era un deseo del corazón de Joel, era el deseo del corazón del Padre. Esta es una noche de Dios Bendigo ese evangelista poderoso Cristian Pérez Te bendigo muchacho Tú vas a ver la gloria de Dios Tú vas a ser como Smith Wingles Vas a ver el poder del Espíritu Santo Elsie Tú serás una mujer Que caminarás bajo una gloria Este planeta no está preparado Para eso Aleluya David Te bendigo Te bendigo Missy Te bendigo Por eso Dios dice Yo restituiré Yo restituiré Yo restituiré Y tenemos el altar encendido Tenemos el altar encendido Porque este es el tiempo de Dios Yo quería estar un ratito con ustedes Y pasarme al Facebook Comprado por el mismo Padre Celestial Orando por Guatemala Oswaldo estamos orando Hay fuego de Dios Vamos a pasarnos al Facebook Ahí hay un número largo Ahí de alguien Que Dios te bendiga Alexandra te bendigo Enrique Oberto Pastor Oren por mi relación Dichosos Que tienen una relación Yo solo tengo relación Con Dios y con mis hijas Gloria a Dios Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Gracias por ver el día Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Gracias por ver el video 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 Tocar el manto de un hombre de Dios Tocar el nombre Tocar el nombre de alguien Que camina en rectitud ¿Sabe por qué? Porque usted es igual a una prostituta Que se vende por unas monedas Por eso es que usted habla Porque usted se vendió a un político Yo no Esa es la diferencia tan grande Entre usted y yo Yo no vivo de ofrendas Yo no vivo a andar sacándole plata a la gente Por eso no soy político Por eso no soy político Y en mi país me han ofrecido Cargos públicos muy grandes Porque posiblemente a diferencia suya Yo si estudié mucho Estudié demasiado Y nunca agarré nada Porque siempre creí Que Dios me llamó a predicar el evangelio Y no necesito andar divulgando estupideces Que son falsas Llamé a mi abogado en República Dominicana Y le pregunté ¿Es cierto que hay una denuncia en contra mía? Y la buscó Y me dijo Esa es la mentira más grande Ese señor Es el papá de los mentirosos en este país Para nadie es un secreto Que este hombre se vendió Porque él apoya Al apoyar a Luis Abinader Está apoyando el aborto Está apoyando El matrimonio igualitario Está dándole Ahora ¿Quién dijo que hay un problema? Si a un homosexual le da la gana De tener un novio y una novia Haga lo que le dé la gana Ese es el problema suyo El problema es cuando quieren pisotear Lo que está escrito en la palabra Ahí hay problemas Entonces dejemos al Astacio este Que Dios lo bendiga Que siga con su rollo Pero creo que el peor error suyo Fue tocar lo que no se puede tocar Esto puede costarle muy caro Puede ser que mañana a esta hora Estén llorando Por tocar lo que no se puede tocar Porque uno tiene que tener cuidado No ve que para comer pescado Y para hablar de los demás Hay que tener cuidado Entonces dejemos a este Que yo creo que No lo conocen ni los perros de la casa Seguramente cuando llega a la casa Hasta los perros le ladran Porque no lo conocen Dejémoslo y entremos Lo que nos compete a nosotros Pero es importante aclararlo Para que no sean mentirosos No, esto tiene una demanda Tiene una demanda ¿Cuál demanda? ¿Cuál demanda? Por amor a Jesús No, es que estaba seduciendo Una pastora Yo Me dio mucha pena Me dio mucha pena Me dio mucha pena Seduciendo a una pastora ¡Wow! Me quedé con la boca abierta Yo dije ¡My God! ¿Cuál es la pastora esa? Me gustaría que me la enseñaran Para verla Charlatanes Yo siempre supe Que los políticos son mentirosos Pero nunca imaginé Que los pastores También cayeran En la misma desgracia A los políticos Que el Señor los ayude Estamos arriba Era importantito Decir esas cositas así A ver que responde No ocupo que respondan Porque él va a tener Que mostrar sus pruebas Si realmente las tiene Que no las tiene Puro chico Él lo hará Si tan solo Crees Gente perversa Que nunca tuvo Temor a Dios Gente que nunca Tuvo temor a Dios Porque la Biblia dice Que cuando Jehová habla Se calla delante De él Toda la tierra Cuando Jehová habla Cuando Jehová habla Se calla la tierra Delante de él Tenemos 851 54 personas Conectadas En esta hora Si usted quiere Dale compartir Dele compartir Porque esta es noche De vigilia Tengo al apóstol Hortieli de pie Eso es un milagro Tengo al apóstol Hortieli de pie En esta hora Imagínese que son Tres horas más En Argentina Es de madrugada De madrugada Esta vigilia Va a ser poderosa Porque en esta vigilia Vamos a creerle Al Dios de los cielos Y vamos a dar gloria Al Dios viviente Usted levante las manos Presentamos nuestras vidas Padre En el nombre de Jesús En el nombre Que es sobre todo Nombre Y en el nombre Ante el cual Se doblará toda rodilla Estamos delante de ti En esta noche Señor Y nos humillamos Ante ti Porque nosotros Creemos que tú Eres Dios En los cielos Y eres Dios En la tierra Nosotros creemos Que los cielos De los cielos Cuentan tu gloria Y el firmamento Anuncia la obra De tus manos Nosotros creemos Que tú eres fiel Y justo Creemos Señor Que de donde nace A donde se pone el sol Así es tu misericordia Creemos Señor Que tus pensamientos Son más que nuestros pensamientos Y tus caminos Más que nuestros caminos Lo creemos Señor Y te damos gloria En esta madrugada O en esta noche Te damos honra En esta hora Señor Y te exaltamos Diferentes distritos Señor Presentamos Padre En el nombre de Jesús Oramos por Brasil Señor Oramos Señor En el nombre de Jesús Por la vida Del presidente Bolsonaro En el nombre de Jesús Oramos Señor En el nombre de Jesús Para que extiendas Para que extiendas tu mano Sobre Brasil Señor Extiende tu diestra De poder Estamos llamando Los ángeles del cielo Estamos llamando A Miguel Y a los ángeles guerreros Estamos llamando A Miguel Con espadas desenvainadas Estamos llamando La gloria de Dios Sobre esta tierra En el nombre de Jesús Estamos invitando Padre que tus manos Se mueven Brasil En el nombre de Jesús Estamos cubriendo Con oración Latinoamérica Estamos cubriendo Con oración Padre Cada nación Dios mío Del cono sur Estamos cubriendo Los pueblos De la tierra Estamos cubriendo Las familias De la tierra Estamos cubriendo A tus hijos Y a tus hijas En el nombre de Jesús Estamos orando Padre Estamos orando Por Uruguay Por el Paraguay En el nombre de Jesús Con sus provincias Cubrimos al Paraguay En el nombre de Jesús Cubrimos al Uruguay En el nombre de Jesús Cubrimos las familias Pastorales Cubrimos a tu pueblo A tus hijos Señor cubrimos A cada hombre Y cada mujer En Chile Cubrimos el gobierno De Chile El gobierno de Paraguay El de Uruguay Oramos por el gobierno De Chile En el nombre de Jesús Oramos Padre En el nombre de Jesús Por cada provincia chilena Oramos por tus hijos En Chile En el nombre de Jesús Pedimos misericordia Padre Por las naciones Pedimos misericordia Por el Perú Señor Por el Ecuador Mira los gobiernos Que hay allí Señor Oramos por cada provincia Por cada pueblo Por cada rincón En el nombre poderoso De Jesús Cubrimos a tus siervos Cubrimos tus ministros Oramos Padre Por Venezuela Oramos por Bolivia Cubrimos Oramos para que tu mano Intervenga en Venezuela Oramos por tus hijos En Venezuela Oramos para que tu mano Señor Turbe todo plan del infierno En el gobierno En el nombre de Jesús Turbamos a los chamanes Turbamos Dios mío A los babalao Turbamos a los sacerdotes Sacerdotes satánicos Que hay allí Y ahora mismo Cubrimos esa tierra De Venezuela Con gloria Cubrimos a tu pueblo Cubrimos a tus hijos Oramos por la presidenta Que hay ahorita En Bolivia Y oramos Por las elecciones Que se avecinan Cubrimos cada ciudad Señor Desde un extremo Hasta el otro Cubrimos Señor En el nombre de Jesús Cubrimos a tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Oramos por Colombia Padre Oramos por Colombia En el nombre de Jesús Señor Mira al presidente Duque Señor Extiende tu mano Sobre ese hombre Señor Ten misericordia De cada ciudad colombiana Señor Extiende tu mano Sobre tus hijos Cubrimos Señor Que el poder de sanidad Empiece a envolver Latinoamérica Que el poder de sanidad Empiece a envolver Suramérica Señor Oramos por Colombia Desarticulamos Señor Las obras del diablo Con la FAR Con el ELN En el nombre de Jesús El narcotráfico Padre En el nombre de Jesús Señor Tocamos las montañas Tocamos los valles Tocamos Dios mío Las llanuras Tocamos las playas Tocamos los mares En el nombre de Jesús Tocamos todo el eje cafetero En el nombre poderoso de Jesús Y oramos por misericordia Padre En el nombre de Jesús Venimos a Panamá Oramos por la vida Del presidente Cortizo En el nombre de Jesús Señor Trata con este hombre Por cada provincia Panameña Por cada ministro Panameño Por tu iglesia En Panamá Por tus hijos En Panamá En el nombre de Jesús Cubrimos tu pueblo Cubrimos tu iglesia Que esta noche Se mueva el poder De milagros Que esta noche Se mueva tu gloria En Panamá Venimos a Costa Rica Señor Ten misericordia De este país Señor Ten misericordia Del presidente Alvarado De este país Ten misericordia De cada provincia Ten misericordia De nosotros En este país Estamos en medio De una tierra Que ha pecado Estamos en medio De una nación Que te ha ofendido Y pedimos misericordia Señor Pedimos misericordia Señor Pedimos misericordia En el nombre de Jesús Pedimos misericordia Misericordia Dios Misericordia Dios Vamos a Nicaragua Señor Vamos a Nicaragua Ten misericordia Ten misericordia De los nicaragüenses Señor Oramos Por Nicaragua Señor Es necesario Que algo pase En Nicaragua Todos los planes Macabros De Rosario Murillo Todos los planes Del infierno De Daniel Ortega Quiebralos En el nombre De Jesús En Nicaragua Hay pueblo Que te ama En Nicaragua Hay pueblo Que vive para ti Extendemos tu mano Sobre Nicaragua Oramos por un manto De sanidad Sobre todo Latinoamérica En el nombre En el nombre glorioso De Jesús Mira Honduras Mira Honduras Señor Mira Honduras Y la necesidad Que hay en Honduras Mira tanta necesidad Señor Mira Señor Tanta miseria Que hay en Honduras Mira como se ha corrompido El gobierno De Juan Orlando Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Mira tanto ministro Que ha ofendido Tu nombre En ese lugar Cubre a tu pueblo Con tu gracia En el nombre De Jesús Oramos por el Salvador Y cubrimos la vida Del presidente Nayib Bukele Y oramos Para que tu mano Este con él Su esposa Y sus hijos Oramos Para cubrir el gabinete Con tu presencia Con tu favor Abreles puertas Dale sabiduría Dale capacidad Para poder mirar Y entender En el nombre De Jesús Padre oramos Por Guatemala Y oramos Por el presidente Actual de Guatemala Y oramos Por el gabinete Y cubrimos Cada provincia Cada departamento Guatemalteco De Guatemala En el nombre De Jesús Señor Ten misericordia De México Los pensamientos De López Obrador No son los mejores Ten misericordia De ese hombre De ese país Cubrimos Cada departamento Cubrimos Cada lugar De México Cubrimos La gente Que está En la frontera Cubrimos Dios mío Los inmigrantes Y los cubrimos En el nombre De Jesús Vamos al Canadá Y oramos Por el primer ministro Del Canadá Señor En el nombre De Jesús Que tu mano Este sobre ellos Cubrimos Cada departamento Cada estado Del Canadá Oramos Por los Estados Unidos Por la Casa Blanca Por el presidente Donald Trump Señor Cubrimos A su esposa Melanie Oramos Por sus hijos Oramos Por el señor Pence Oramos Por el gabinete Oramos Por el congreso Oramos Dios mío Por cada estado De la unión De la unión Americana En el nombre De Jesús Desarticulamos Las obras Del diablo Desarticulamos Las obras Del infierno Señor Oramos Por Cuba Misericordia Por Cuba Misericordia Por Cuba Señor Es tanta La brujería En Cuba Es tanta La maldad En Cuba Es tanta La sangre Derramada En Cuba Es tanto El abuso Es tanto El maltrato En Cuba Tu misericordia Sobre Cuba Señor Empezamos Orar Empezamos Orar Empezamos Orar Empezamos Orar A Macabashanda Por las Islas Gran Caimán Oramos Por Belice En el Nombre De Jesús Oramos Por Aruba Oramos Por San Tomás Oramos Por la Isla Guadalupe Oramos En el Nombre De Jesús Por Kingston Por Jamaica Oramos Por la Isla Grenada Oramos Por Trinidad Y Tobago En nombre De Jesús Cubrimos Padre Por Puerto Rico Puerto Rico Produjo Hombres Poderosos Y creemos Que no es El final Puerto Rico Producirá Mujeres Llenas De Gloria Llenas De Poder Llenas De Grandeza En el Nombre De Jesús Y oramos Por la Tierra De Gille Ávila La Tierra De Jorge Rasque La En el Nombre De Jesús Por encima De lo Que sea Señor La Tierra De Geñito Oramos Por Él La Tierra Y ahora Cubrimos República Dominicana Desde Pedernales Hasta Monte Cristi Cubrimos Puerto Plata Cubrimos San Juan De La Maguana Barahona Oramos En el Nombre De Jesús Por Azoa Por Baní Por San Cristóbal Oramos Por La Capital Santo Domingo Oramos Por Juan Dolio Señor Por Herrera Oramos En el Nombre De Jesús Por La Romana Señor En el Nombre Que Sobre Todo Nombre Por Casa De Campo Señor Oramos Por Bávaro Por Punta Cana Por Higüey En el Nombre En el Nombre Por Samaná Por Las Terrenas En el Nombre Que Sobre Todo Nombre Por Nizao En el Nombre De Jesús Oramos Padre En el Nombre De Jesús Por Las Tierras Altas En el Nombre De Jesús Y En Esta Noche Yo Voy A Desarticular Todos Los Planes Del Diablo Sobre República Dominicana Ahora Mismo Desarticulamos El Consejo Del Diablo Desarticulamos La Brujería Desarticulamos La Hechicería Desarticulamos El Macumba Desarticulamos El Vudú Quebramos Toda La Brujería Que Se Está Haciendo Esta Noche Escucha Diablo Tú No Vas A Mandar En República Dominicana Va Mandar El Dios De La Biblia Va Mandar El Dios De Los Cielos Que Quebramos La Obra Del Infierno Quebramos La Obra Del Diablo Quebramos La Obra De Los Demonios La Quebramos En El Nombre De Jesús Oro Por Constanza En El Nombre De Jesús Por Cada Rincón De República Dominicana Por Cada Rincón De República Dominicana Métete Métete En Las Mesas Electorales Métete En Los Centros De Cómputo Métete En El Nombre De Jesús Habla Y Trata Con Los Hombres Y Mujeres Que Van A Ir Mañana A Votar Destruye Señor La Obra Del Diablo Del Fraude Destruye Todo Plan Del Infierno Detén La Mano Del Narcotráfico De Ahora Mimo Entorpecemos La Obra Del Diablo En El Nombre De Jesús Por El Poder De La Palabra Sea Hecho Por El Poder De La Palabra Si Hay Algún Ministro Por Ahí Que Quiere Ayudarme Orar Aleluya 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 Estamos Clamando Al Dios De Los Cielos El Apóstol Steven Rodríguez Es Un Hombre Lleno De La Gloria De Dios Aleluya Podemos ingresar a varios hombres de Dios Yo creo que podemos hacer eso Creo que podemos ingresar a varios hombres Y puedan clamar a Dios En esta hora Porque estamos en vigilia Y estamos en vigilia Porque no le vamos a permitir al diablo Que destruya Las naciones de la tierra No se lo vamos a permitir Nosotros somos gente que le cree a Dios Somos gente de armas tomar Y mientras el diablo está haciendo de la suya La iglesia se acuesta a dormir Eso no puede ser posible La iglesia no puede levantar Y creerle a Dios Aleluya Algo poderoso Algo poderoso Que está haciendo el Señor Porque hoy por la mañana El Señor me daba con los s4 Y me decía Orar Y de la sin cesar Así que nos unimos En el nombre de Jesús Seguimos clamando Porque sé que estás clamando Por todos los continentes Estás clamando por las naciones Estamos declarando Un tiempo de gloria Un tiempo de bendición Estamos declarando En el nombre de Jesús Como hoy yo compartía Con el apóstol Amanda A mi esposa Muchos han visto Esto del COVID O la crisis Lo han visto Y han declarado destrucción Pero sabes que es una oportunidad Para la iglesia Alinearse Para alinear La iglesia Conectarse Con el Padre Y el Espíritu Santo De Dios Aunque el enemigo Se levante Aunque el enemigo Traiga confusión Hay una palabra Hay una palabra Que nos mantiene de pie Y el Espíritu Santo Que sigue manteniendo de pie Así que seguimos clamando Por las naciones Algo poderoso Dios hará en este tiempo Algo sobrenatural Está descendiendo Sobre las naciones La iglesia Es una unión Es una unión Que está quebrantando El yudo del enemigo Sabes lo triste Apóstol Que la misma iglesia Le ha dado oportunidad Y le ha abierto Puertas al enemigo Pero sabes que Hay una iglesia Que todavía Le sigue cerrando Las puertas al enemigo Todavía le sigue siendo Fiel a Dios Por encima De todas las cosas Por encima De lo que digan Por encima De lo que critiquen Por encima De lo que traicionan Por encima De lo que ocurren Hay una iglesia Que todavía es fiel a Dios Que todavía es fiel A sus mandamientos Y a sus estatutos Por eso yo te pido Padre en esta hora Señor En cada momento Que se cuantan En esta madrugada Señor Que para pasar Yo te pido Señor Que tú deshaces Tu Espíritu Santo Que tu fuego De unción Señor Traiga Señor Aleluya Esta oración De unión De la gloria Sobre todas las cosas Que haya unión En la iglesia Que haya como un acuerdo Señor Que los ministros Se unan Se unan Con un solo cuerpo En el nombre de Jesús Declaramos un tiempo De gloria Declaramos un tiempo De bendición Señor En esta hora Declaramos Que tus ministros Levantan las manos Señor Declaramos En el nombre De Jesús De Nazaret Que tú te has levantado Como varón de guerra Como varón de guerra Paliando por tu pueblo Por tu iglesia Por tus hijos fieles En esta mañana Señor Declaramos Que todo plan Del enemigo Hoy es roto En el nombre De Jesús De Nazaret Que por un camino Vinieron y por siete Se tienen que ir En el nombre De Jesús De Nazaret Declaramos Y profetizamos Señor Que el Espíritu Santo Ordena todo Ordena todo Señor De en el norte De en el norte Este y oeste De cada continente En el nombre De Jesús De Nazaret Y declaramos Señor Aleluya Que este tiempo Señor Aleluya Que está sucediendo En las naciones Que algunos lo ven Como crisis Señor Pero para ti Es bendición Para ti Es bendición Para tu pueblo Porque tu pueblo Se ha hecho sensible A la mano de Dios Tu pueblo Se ha unido Señor Como nunca Estamos clamando Y creyendo Señor Por algo Señor Declaramos Estamos creyendo Por algo En el nombre De Jesús Y sabes Que apóstol Escucha lo que Te dice el Señor Tú tranquilo Tú tranquilo No te defiendas Porque Jehová Pelea por ti Jehová Pelea por ti Aleluya Muchos han querido Dañar tu manto Pero sabes Que el manto Que te cubre Es el manto De Jehová Y mientras Ella sigue Siendo fiel A Dios La cobertura Del Padre Y del Espíritu Santo No podrá Tocar En el nombre De Jesús Así que declaro Fortaleza Declaro sabiduría Y declaro La bendición Del Padre Dios Príncipe Santo Sobre tu vida Y sobre tu casa Y te doy Gracias a Dios Por el privilegio Que era la hora De orar Y interceder Junto a ti Y le doy Gracias a Dios Por lo que Estás haciendo Sigue haciendo Lo que estás haciendo Porque estás Interrumpiendo Las tinieblas Estás interrumpiendo Las tinieblas Amén Amén Gracias amado Un abrazo Para ti Para el apóstol También ahí Tu amada esposa Y abrazo gigante Hasta el Salvador Amén Gracias de corazón Amén Gracias de corazón Tremendo El apóstol Desde el Salvador Lo agarramos Lo agarramos Ya cómodo Pero es que es normal Pero estos hombres De Dios Ya esta hora Todo el mundo Está descansando Pero gracias Por ser parte De esto En un momento Voy a traer A la profeta Roselfa Manía Roselfa Manía Así que Roselfa Manía Si anda así Como el cabello Medio distorsionado Arregletelo un poquito Porque esto es fuego Lo que viene Sabe que enseñan Los Sabe Sabe que enseñan 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 Tal Gracias por ver el video. 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 Vamos a creerle al Dios de los cielos. Vamos a creerle al Dios de los cielos esta noche en el nombre de Jesús Vamos a creerle al Rey, vamos a creerle al Rey Vamos a creerle al Rey esta noche en el nombre de Jesús Vamos a clamar ahora, entramos en el tiempo de intercesión Estamos en el tiempo de oración, estamos en el tiempo de intercesión Aleluya, aleluya Si la profeta Rosel me puede enviar la solicitud para ingresarla Porque estoy tratando de hacerlo y parece que no me deja Entonces trate de enviármela a usted si puede y si no Yo voy a ver como le hago aquí porque no le sé mucho yo a estas cosas Gloria a Dios, aleluya, aleluya Esta noche estamos orando por las naciones, Padre Estamos orando por sanidad, Padre estamos orando por las familias Estamos orando por los niños que están enfermos Estamos orando por los niños que están llenos de enfermedades extrañas Que hoy no se sabe si es COVID o es gripe o es alguna otra cosa, Señor Pero estamos orando por los hijos de los pastores Estamos cubriendo los hijos de los pastores Estamos cubriendo los hijos en el nombre de Jesús Ahora mismo, ahora mismo en el nombre de Jesús Estamos destruyendo las obras del diablo en el nombre de Jesús Y ahora mismo yo envío una palabra de sanidad en todos los continentes Envío una palabra de sanidad sobre los continentes Envío una palabra de sanidad sobre los continentes Sobre los hijos de los ministros Sobre los hijos de los hermanos Envío una palabra Envío una palabra sobre ellos en el nombre de Jesús Envío una palabra sobre ellos en el nombre de Jesús Envío una palabra sobre ellos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tu palabra de gloria, tu palabra de poder, tu palabra de autoridad En el nombre de Jesús Sobre cada continente, sobre cada familia Sobre cada hombre, sobre cada mujer Ahí tengo al apóstol Julio Fuentes Desde Los Ángeles, California Padre estamos orando por las familias pastorales Estamos cubriendo a la familia Hay mucho pastor que está muriendo Padre detenemos el espíritu de muerte Detenemos el espíritu de muerte en el nombre de Jesús Ahora mismo ayúdeme el pueblo orar Ayúdeme el pueblo orar en el nombre de Jesús Ayúdeme en el nombre de Jesús En esta noche desarticulamos los planes de las tinieblas Desarticulamos la brujería Desarticulamos la hechicería Desarticulamos las obras del diablo En el nombre de Jesús Y ahora mismo enviamos una palabra de sanidad sobre la familia Una palabra de sanidad sobre los hijos Una palabra de sanidad sobre las hijas Unos jóvenes de las iglesias Una palabra de sanidad en el nombre de Jesús Oh gloria a Dios, aleluya Oh gloria a Dios, aleluya Este es el día que hizo el Señor Esta es la hora que hizo el Señor Este es el momento que hizo el Señor Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo Ahora mismo Llamo a los ángeles de Dios Que empiecen a moverse en las casas Llamo a los ángeles de Dios Que empiecen a ahondar en la familia Que empiecen a sacudir lo que no sirve Que empiecen a sacar Quítale el sueño a la gente Despierta el espíritu de los valientes Despierta el espíritu de los guerreros Despierta el espíritu de los hombres de guerra Despierta el espíritu de los hombres de guerra Los hombres de guerra Despierto los hombres de guerra En el nombre de Jesús Ahora mismo Lo dormido se termina Se despierta el espíritu de los hombres de guerra Se despierta el espíritu de los hombres de guerra Estaba leyendo en el live que tenía en Instagram Que dice Joel Algo impresionante Joel dice Es que no se Estoy tratando de que la profeta No se elfamanía entre Pero no No me da para que ella pueda entrar No se que es lo que ocurre Le he intentado varias veces Dice Joel Y yo restituí los años Que comió la oruga El santón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército Mire que fuerte es eso Porque esto no era el diablo Era Dios mismo Parece que la desobediencia hace Que se salgan cosas Que están en el inframundo Están en lugares ahí ocultos En lugares donde Dios Sabrá donde los tendrá Salen cosas Y entonces lo que Lo que no se comía la oruga Se lo comía el saltón Y lo que no se comía el saltón Se lo comía el revoltón Y lo que no se comía ese Se lo comía la langosta De manera que la tierra Estaba seca No había nada No había vegetación Este pueblo no sabe Qué hacer Este pueblo tiene un problema Y un problema grande Por eso yo insisto En que la palabra que llega A tu mente es información La palabra que baja Tu corazón es bendición Pero la única solución Que tú tienes Es cuando la palabra Baja tu espíritu Y se convierte en revelación En el día de prueba Ni la información Ni la bendición Te sirven Lo único que te sirve Es lo que Dios te reveló Y lo que Dios te reveló Hará que tú veas a Dios Donde otros ven al diablo Lo que Dios te reveló Mientras algunos dicen Hay que salir corriendo De los ángeles Usted dice No Dios me dijo Que yo soy el Seymour De los ángeles Dios me dijo Que yo soy el hombre Que va a levantar Un avivamiento De los ángeles Y le voy a quitar La vergüenza A este pueblo Ahí está Abner Muñoz Que es un evangelista Poderoso De Honduras Lo bendigo En el nombre de Jesús Entonces Parece que el pueblo Hay un momento Que es un alto Y mire que tremendo Porque cuando hay revelación La revelación Trae convicción Y la convicción Hace que un hombre Se determine Y cuando un hombre Se determina Entonces Esa Esa determinación Trae convicción Y la convicción Hace Que ese hombre diga No puedo seguir Como estoy Tengo que hacer Un alto En el camino Y parece Que Israel Hace un alto En el camino Y me llama mucho La atención Porque cuando Pedro Se pone de pie En el día de Pentecostés Pedro cita Joel Pero cita Joel 2.28 Y Pedro dice Señores Esto es lo dicho Por el profeta Joel Esto es lo dicho Por el profeta Joel Que es lo dicho Por el profeta Joel Bueno La glosolalia Que la gente Hablaba en lenguas Esa manifestación De lenguas Se lo dicho Por el profeta Joel Que Dios derramaría De su espíritu Sobre toda carne Según la escritura Dice que ese día Habían Habían medos Habían melanitas Habían gente De Capadocia De Frigia De Panfilia De El Ponto De Sirene Dice que había gente Al otro lado del mar Dice que había judíos Habían cretenses Habían hasta africanos Y entonces Joel Se detiene Y dice Señores Perdón Pedro Dice Esto es lo dicho Por el profeta Joel Pero hay una parte De la escritura De Joel Que no se cumplió Todavía Y se cumplirá Los días que vienen Yo no sé Si Dios nos deje Vivir 20 años más Yo no sé Si Dios nos deje Vivir 10 años más Yo no sé Si Dios nos deje Vivir 2 años más O más Yo no lo sé Yo lo único que sé Es que el tiempo Que nos quede Usted va a ver a Dios Hacer cosas en su casa Que usted nunca vio Usted va a ver a Dios Levantar a sus hijos Usted va a ver a Dios Levantar a su familia Y esposa Usted va a ver a Dios Contestar las oraciones Que a usted le parecía Que Dios nos recontentaba Van a aparecer hombres Que nadie se imaginaba Van a aparecer Ahí está el profeta Pedro Alvarado Va a aparecer gente Que nadie se imaginaba Saludos Mi amado Va a aparecer gente extraña Que nadie conocía Gente con unos ministerios Poderosísimos Gente que va a caminar Gente que va a ver Muertos Levantarse Gente que va a ver La gloria del Dios viviente Gente que ha sido Circuncidada Por el Espíritu Santo Escuche esto Pero para que esto pase Hay que alinear Las prioridades Porque el problema Por el que a veces Dios no hace Lo que tiene que hacer Es porque nuestras prioridades Están desalineadas Por eso es que La escritura dice En Mateo 6.33 Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Sobre eso hay un mensaje Poderosísimo Un día estoy Voy a predicar Y se va a buscar Primeramente El reino de Dios Quiere decir Que cuando mis prioridades Se alinean al reino Cualquier cosa Puede pasar Entonces aparece Dios Oh 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 Entonces aparece Dios Como lo dije En el otro live El problema es que Nos hemos esforzado Por hacer Y a Dios le interesa El hacer Pero a Dios le interesa Más el ser Y no el hacer Sino el ser Deja de preocuparte Por hacer tantas cosas A solo una Pero hasta bien Y antes de preocuparte Por hacer Primero preocúpate Por ser Que eres De donde vienes Para donde vas Que eres capaz de hacer Tú eres real Sacerdote Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Tú eres la boca Del Dios De los cielos Tú eres la extensión Del reino de los cielos Al reino de la tierra Tú eres las manos Las extensiones Del Dios eterno Tú eres los oídos De Dios en la tierra La gente no ve a Dios Pero te ve a ti Y me ve a mí La gente te ve a ti Y me ve a mí Y a través de nosotros La gente puede conocer a Dios Y cuando la gente Puede conocer a Dios Entonces todo funciona En el nombre de Jesús Y me llama mucho la atención Porque la Biblia dice Que el ladrón vino Para matar, hurtar Y destruir Pero dice que el Hijo de Dios Vino para deshacer La sobra de las tinieblas Y también dice el Señor Yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Eso lo dice Juan 10 10 Es decir restitución Y restauración Nunca fue el deseo Del corazón de Joel Ese fue el deseo Del corazón de Dios Dios mismo Abierto su boca Y dice yo te restituiré Yo te restauraré también Todo lo que se fue Será devuelto Pero no será devuelto De la misma manera Será devuelto De una manera distinta Porque cuando al ladrón Se le sorprendía Tenía que devolver Siete veces Lo que se había robado En el nombre de Jesús Alguien tiene que adorar A Dios en esta hora Y entonces aparece Joel Diciendo señores Dios va a restituir Todo lo que se ha robado Yo restituiré los años Que comió la oruga El saltón El revoltón La langosta Mi gran ejército Que envié contra vosotros Quiere decir que el pueblo De Israel Durante un largo periodo De tiempo Estuvo en estrechez Estuvo en miseria Vinieron la langosta Vino el pulgón Vino el oruga El saltón El revoltón Israel estaba Cada vez peor Israel ya no podía Perder más Ya lo había perdido todo Ya no tenía más Nada que perder Pero un día Se levanta un profeta Llamado Joel Y Joel le dice A la nación entera Así dice el Señor Lo que se comió El oruga Lo que se comió El saltón El revoltón Y la langosta Dice Dios Que no es de la nación Parece que el arrepentimiento Mueve el favor de Dios El arrepentimiento Mueve la mano de Dios El arrepentimiento Hace que planes Y juicios Se detengan Tenemos gente Desde Nuevo León México Tenemos personas Desde Chile Wow Que tremendo Tenemos personas Desde Honduras Desde El Salvador Desde Nicaragua Oh my Bolivia Tenemos al apóstol Fuentes Allá en Los Ángeles California Y Dios dice Yo restituiré Yo restituiré Esto no es cuestión De que si usted Lo arrebató Lo arrebató Eso lo dice Dios Donde usted se encuentre Levante las manos Llenemos a la sierva El señor Yaceli Galván Desde Desde Aguach Chica Eso es allá En Colombia Es un lugar Muy bonito Bendito sea Dios Si Dios dice Yo restituiré Entonces levante las manos Y adora al Dios De los cielos Porque Dios va a restituir Como lo hará Yo no lo sé Yo no sé Como una anciana De 90 años Puede parir Pero no me digas Que una anciana De 90 años No puede parir Porque Sara Se pondrá de pie Y dirá Yo parí un hijo Y su nombre fue Isaac No me digas Que un hombre No puede caminar Sobre las aguas Porque Pedro Se pondrá en pie Y dirá Yo lo hice Yo caminé Sobre las aguas No me digas Que un hombre Con una oración Sin mucho conocimiento No pudo hacer Que un día Fuera más largo Que otro Porque aunque Porque aunque él Oro extraño Y digo Sol detente En Gabaón Y tu luna En el valle De Jalón La escritura La escritura dice Que la tierra Todo ese día Voy a malar Y a unos dientí Saben que hubo un día Que no más largo Que no más Entonces no me digas Que no se puede Porque si se puede No le digas A un hombre Como Elías Que no puede Descender fuego Del cielo Porque te dirá Que si se puede No me digas Que un muerto No puede resucitar Porque la hija De Jairo Y el hijo De la viuda De Naín Se pondrán de pie Y Lázaro Saldrá corriendo Y te dirá Nosotros somos Testigos Del poder de Dios No me digas Que un endemoniado Amarrado Y cortado Con cuchillos Y lancetas Que vive en un cementerio No puede ser libre Porque el gabarero De Gabaón Se pondrá de pie Y dirá No solo me liberó Sino que me constituyó En un predicador Del Evangelio No me digas Que una mujer De un mal vivir No puede ser libre Porque la samaritana Dirá Él me dio Del agua De la vida Comienza un tiempo De restitución Comienza un tiempo De restitución Esta es una noche De vigilia El que tiene oídos Para oír que oiga Si yo soy profeta De Dios Me gustaría Que usted le preguntara Al apóstol Ortiel El apóstol Ortiel En plena pandemia En plena pandemia Está construyendo Un templo gigante Desde que la pandemia Empezó Tienen que No se cuanto 70 días 70 días De estarle dando De comer A la gente Todos los días Y pregúntele Si detuvo La construcción Del templo No Porque Dios Dios es un Dios Es un Dios Que es fiel Y Dios Te sorprenderá En el nombre De Jesús Bendigo Mis hermanos En Nicaragua En el nombre De Jesús Dios es un Dios Real Dios es un Dios Poderoso Y el deseo De Dios De restituir Ese es el deseo Del corazón De Él Algunos de ustedes Como el apóstol Steven Que llegaron al Salvador Que no conoce Lo que son pupusas Que nunca en su vida Comió tortillas Que estén Que estén En una cultura De extraña Pero en ese lugar Dios ensanchará Tu territorio En ese lugar Dios te conectará Con gente Que en tu vida Imaginaste Que Dios te conectaría Cuando regreses Un día Desde Modesto California Te bendigo Hermano Fajardo De un día Volverás a Puerto Rico Y levantarás Las manos Un hombre Que un ministerio Más poderoso Que el de Gille Un ministerio Más poderoso Que el de Torres Ortega O el de Jorge Rastia En sus mejores tiempos Dios ha dicho Que va a restituir Y Dios ha dicho Que lo va a hacer Usted mi hermano En México Usted en Colombia Levante las manos Usted en República Dominicana Sierva de Dios Él sí Levante las manos Porque Dios ha dicho Que va a restituir Dios ha dicho Que va a restituir Y lo que Dios va a restituir No lo detiene nadie Nadie puede detenerlo Por eso en esta noche De vigilia Usted necesita Si quiere salir Su momento Puede salirse Vaya y póngale aceite En la cabeza A los hijos Vaya y ponga Haga algo Haga algo Porque esta es noche De gloria Esta es noche De arrebatar milagros Esta es noche De arrebatar señales Esta es noche De arrebatar prodigios Esta es noche De ver al Dios Veo una familia Afectada Por algo Que la gente Que la gente Dice que se llama COVID Que posiblemente No se llama así Puede ser Que hasta en eso Nos engañan Veo una familia Veo alguien Hay una situación Hay una situación En la próstata De un hombre Que esta siendo Sanado En este momento Hay una situación En el colon De un hombre Que esta siendo Sanado En este momento Hay un problema De mal de orines Eso se llama Sistiquis Alguien esta sanando De ese problema Porque cuando orina Hay mucho dolor Es como si fuera Una infección Una infección Fuerte Uff Wow Veo el poder De Dios fluyendo El poder de Dios Fluyendo En los riñones De alguien Hay una persona Que tiene como Una escoliosis No puede agacharse El dolor Es muy grande En la espalda Sabe que cuando yo Digo esas cosas Yo siento el dolor Hay un dolor Muy grande Y veo el poder De Dios entrando Y literalmente Traquean los huesos No se asuste Si los huesos Empiezan a traquear Veo una multitud De gente Con problemas En las cervicales Que están siendo Sanados Por el poder De Dios Ahora mismo Siendo sanados Por el poder De Dios En esta vigilia En el nombre De Jesús Padre Envío sanidad Sobre las naciones Enviamos sanidad Sobre los hijos Enviamos sanidad Sobre los ministerios Señor Sobre cada ministerio Sobre cada mujer Sobre cada hombre Sobre esa mujer Que te adora Sobre esa mujer Que tiene una palabra Sobre esa adoradora Sobre esa salmista Sobre ese hombre Que tú has llamado Para tu gloria Y que hoy Está desanimado Que hoy no tiene fuerza Que hoy está triste Que hoy siente Que todo se acabó Señor levántalo ahora Señor levántalo ahora Señor levántalo ahora Levántalo ahora Levántalo ahora Y anímalo Aunque parezca extraño Hazlo reír Hazlo reír Hazlo gozarse Y Dios dice Yo Te levantaré Y serás restituido De todo lo robado De todo lo robado Y mientras yo leía esto Empecé a temblar Porque Dios Es que es demasiado Lo que nos han robado Es demasiado Lo que hemos perdido Hemos perdido cosas En negocios Hemos perdido cosas En tratos Que hemos hecho Hemos perdido carros Hemos perdido viviendas Hemos perdido dinero En cuentas bancarias Hemos sido defraudados Por gente que nosotros Creíamos en ellos Gente que Les dimos No solo las manos Le dimos nuestra confianza Le dimos todo Y Dios dice Viene un tiempo De justicia Sobre la tierra Y ese tiempo De justicia En la tierra Dice Dios Yo restituiré Todo lo robado Si yo soy profeta De Dios Ufff Ay Espíritu Santo Si yo soy profeta De Dios En este mes De junio Te van a llamar Así dice el Señor En este mes En este mes De julio Te van a llamar Hay personas Que habían perdido Autos Que habían perdido Casas Que habían perdido Herencias Hay alguien Que tiene un hijo Preso Los van a llamar Van a hacer una revisión En la fiscalía El juez va a buscar Veo un fiscal Buscando los papeles Van a sacar A ese muchacho De la cárcel Veo una mujer Que sus hermanos La desheredaron La volverán a llamar En este mes Veo a alguien Que Dios Le regala cosas Veo a alguien Que está firmando En los papeles De una finca Veo a alguien Que está trayendo Muchas cabezas De ganado Veo 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 una restitución Impresionante Yo no soy hombre De hablar de finanzas Pero veo muchas cosas Escucho el ruido De alguien Que va a recibir Un auto nuevo Veo Veo una puerta Que se abre Veo una puerta Que se abre Veo un papá Preocupado Porque su familia Tiene el virus Este Pero el Señor Dice Estarán bien Mis manos Cuiden mejor Que las tuyas Dice el Señor Estarán bien Estarán sanos Estarán llenos De gloria Estarán llenos De poder Estarán llenos De bendición Veo un camión Grande Con un montón De ladrillos Veo otro camión Con bloc Con varilla Con cemento Veo camiones Con arena Veo camiones Que traen Cerámica De la mejor Y Dios me dice La provisión Está dada Dios me dice La provisión Estará Y es para este mes De julio Voy a sorprender A mi pueblo En este mes De julio Voy a sorprender A mi iglesia En este mes De julio Dice el Señor U recanda La masutere Mandobosati Quiamando Vreca Mandar La masutere Mandobosati La masai Guau Yo siento el poder De Dios fuerte Guau 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 Siento el poder De Dios fuerte Por cada hogar Por cada familia Oro por cada hombre Cada mujer Estalla Jalapa Nicaragua En el nombre De Jesús Mi hermano Arlene Algo así Es el nombre Lo bendigo María Te bendigo En el nombre De Jesús Julio Lindo Katie Flores Me duelen Los huesos Ahora mismo Reprendes Sobra del diablo En el nombre De Jesús Suelta los huesos De esa mujer Suelta su cuerpo Vivo Del infierno El evangelista Vladimir Para Soban Es un hombre De Dios Bendecimos Sus hijos Ponga la mano Ahí en la pantalla Ponga la mano En la pantalla En el nombre De Jesús Pongo la mano En la pantalla Y créale a Dios En esta hora Necesito saber Si hay algún Dominicano Despierto Que quiere entrar A la transmisión Y nos quiere ayudar A orar Por el país De Dominicano Nos quiere orar Nos quiere ayudar A orar Y me diga Estoy listo Estoy listo Para entrar Estoy listo Para orar Estoy listo Para creerle a Dios Estamos listos Para creerle Al Rey de Gloria Aleluya El que pueda Dígame Aquí estoy Y vamos a creerle A Dios Por un momento Usted ingresa Quería ingresar A la profeta Rosel Pero no se Que pasa Con esto No pudimos Ingresarla Pero bueno Será en otro Momento Pero estamos Allí Creyendo No podemos Sabes Algún dominicano Que quiera participar Y quiera Compartir Y quiera orar Conmigo En esta madrugada Y con el pueblo Tenemos casi mil Personas conectadas En esta hora Tenemos casi mil Personas conectadas En esta hora Ha sido muy atacada Dice no tengo Fuerzas Hoy tendrá Fuerzas Leida Leida Hoy tendrá Fuerzas Yo dejo de ser Profeta Si hoy no tiene Fuerzas Hoy te levantas Para ver la gloria De Dios Leida En el nombre De Jesús Hoy te levantas Para ver el poder De Dios Leida Hoy toda obra Del diablo Se va En el nombre De Jesús He dicho Que se va Toda obra Del diablo He dicho Que eres libre En el nombre De Jesús He dicho Que eres libre Por el poder De la palabra En el nombre De Jesús Ahora mismo En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre Del Rey De Gloria En el nombre Del Rey De la Gloria En el nombre Del que vive Para siempre Para siempre Para siempre No se si el evangelista Dominicano Puede ingresar Un momento Esto está tremendo Porque aquí Estamos en vigilia Hermanos Si usted quiere Acostarse a dormir Acuéstese a dormir Y deje la transmisión pegada Porque Dios bendice Aun cuando la gente Está dormida Ustedes no tienen problemas Con eso En el nombre De Jesús Ahí está el apóstol Steven Todavía pegado Gloria a Dios Hermana Paticano La bendigo Tamara La bendigo Ahí está el evangelista Gloria al Dios De los cielos Aleluya Ya le envía La invitación A ese hombre Poderoso De Dios Te bendigo Amado Siervo del Señor Gloria a Dios Que bendición Amado apóstol Poder compartir Con usted Y con cada persona Gloria al Señor Aleluya La presencia de Dios Está fuerte En esta noche Una unción poderosa Una palabra profética De sanidad Hay mucha gente Que siento Que hay mucha gente Que está siendo sanada Por la palabra De ciencia Que Dios Lo ha estado usando Apóstol Rikatarabashete Erebeke Rupabashatarabakatarabak Cuando empecé La transmisión Apóstol El Señor Me habló de usted Y el Señor Me dijo Me dijo una palabra Gloria al Señor Me dijo Él es mi siervo El cielo Da testimonio De tu vida Apóstol Gloria al Señor Aleluya Padre Te adoramos Te bendecimos En esta noche Queremos clamar Señor Queremos orar Por la República Dominicana Queremos pedirte Señor Para que los diseños Del infierno Se han destruido En esta noche Para que los diseños Señor Que el enemigo Quiere establecer En nuestra nación Se han derribado Padre Tu iglesia Se humilla En esta noche Tu pueblo Se humilla Tu palabra Dice Señor Que si tu pueblo Se humillara Señor Si tu pueblo Se humillara Señor Reconocemos Que tenemos Un compromiso Delante de tu presencia De humillarnos Señor Padre Te pedimos perdón Por lo que Queremos Dios mío Por los pecados Que han sido perdidos Por nuestras autoridades Señor Te pedimos perdón Dios mío Te pedimos Que sale Nuestra tierra Establece El diseño Del cielo En nuestra nación Padre Tu palabra Dice Y conoceré La verdad Y la verdad Os hará libre Padre Tu palabra Dice Dios mío Que conoceré La verdad Y la verdad Os hará libre Y en nuestra bandera Señor Nuestro estandarte Es esa palabra Que tu pusiste Señor En esta hora Señor Clamamos Señor Activa ángel Envía ángel Ejércitos angelicales A nuestra nación La república dominicana Le pertenece Te pertenece A ti Señor Nuestro país Te pertenece Al único Dios Aba quete Ede Candarabashanda Lucabashata Catarabacanda O en el nombre Poderoso de Jesús Dios Patria Y libertad Dios Patria Y libertad Proclamamos En el nombre De Jesús Dios Patria Y libertad Recapase Que te quita Catarabacanda Liza Y Catarabacanda Y quema Globacema Cuatua Anaus Anao En el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Padre Tú eres poderoso Te pertenece Dios mío Dios Patria Y libertad Dios Patria Y libertad Tu nombre Señor Se ha glorificado En nuestra nación Tu nombre Se ha glorificado En la república dominicana Tu nombre Se ha glorificado Señor Aleluya En cada pueblo En cada nación En cada mes Electoral Señor Dios mío Que los principios Que los valores Sean Señor Exaltados En este día Señor Padre Donde toda la nación Ve elegir hombres y mujeres Señor Que van a tomar Los lugares de autoridad Los lugares de gobierno Señor Creemos que tú todavía Eres el que quita Y pones red En la tierra Y que tu diseño Dios mío Que tú vas a poner Señor El que tú has puesto En tu corazón Que dirija Nuestra nación En el nombre Poderoso de Jesús En el nombre De Jesús Aleluya Hay algo Señor De misericordia Hay algo Como unos ministros Hay algo Como unos ministros Yo percibo Que Dios Tiene algo En tu boca Para unos ministros Hay unos ministros Que hay una situación Fuerte Una situación Que siente Que no sale De ahí Y hay algo Como unos ministros Habla Hijo Porque Porque la boca Del Señor Está pegada A la boca Tuya Esta noche Habla El Señor Es el que te levanta El Señor Es el que te establece El Señor Es que Fue quien te llamó Aleluya Que te puso nombres Aleluya O ese proceso Que está pasando No sé Con quien estoy hablando Pero hay una persona Que estaba pasando Por un proceso Tan difícil Que piensa Que se va a morir Pero hay palabra De Dios Para ti Gloria al Señor Y es que la palabra Habla de que Lázaro Enfermó Y dice que cuando Le dieron la noticia A Jesús De que Lázaro Están enfermos Jesús le dijo A los discípulos Estén tranquilos Porque ese proceso No es para muerte Sino para que la gloria De Dios Sea manifestada A través de Lázaro Dios le dice Que estés tranquilo Jesús se quedó Varios días más En el lugar que estaba Porque ya Dios Le había revelado El final De ese proceso Oh Gloria al Señor Por eso Jesús Le dice al Padre Padre gracias Porque tú me escuchaste Ya Dios Le había revelado A esa persona Gloria al Señor Que piensa Que se va a morir Pero Dios me dice Este es el comienzo De su mejor temporada Nunca va a más ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor? Oh Gloria al Señor Aleluya Hay una mujer Hay una pastora Gloria al Señor Aleluya Que está pasando Un proceso muy fuerte Con una hija Que es Oh Hay gente que está en el mundo, que piensa, gloria al Señor, que Dios ha servido de ellos, gente que estaba en el camino, y Dios va a abrir palabras proféticas de gente que está en la calle, de gente, gloria al Señor, que en alguna ocasión profetizaron, pero ya no han vuelto a profetizar, pero Dios va a levantar a aquellos que fueron menospreciados por ministros, por gente de la hostilidad, que lo despreciaron, lo abandonaron, gloria al Señor, ¿sabe qué? Dios va a abrir este tiempo a levantar, gente, gloria al Señor, que han sido olvidados, y esa joven recamando que está ahí a la Macay, ruta sé que me, se debe que, lo pasó a la Macay, así te dice el Señor, donde quiera que tú estés, yo soy que te levanto, yo soy que te respaldo, gloria al Señor, aleluya, esta es una vigilia de restauración, esta es una vigilia donde Dios está levantando muchas personas que estaban caídas, hay personas que no están viendo apóstoles, gloria al Señor, gente, que le fallaron a Dios, aleluya, pero, pero, ¿sabe qué? Dios todavía te ama, Dios todavía tiene propósito contigo, ay, 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 hay de aquellos que han abierto su boca para juzgar, se han tomado el lugar de Dios, se han sentado en el trono de Dios para juzgar como Dios, aleluya, pero Dios es el que tiene la última palabra, y en este tiempo Dios te va a levantar y va a hacer cosas grandes contigo, guatemala, gloria al Señor, en Guatemala, hay unos pastores, gloria al Señor, que están pasando un proceso muy difícil, un proceso económico, gloria al Señor, aleluya, ahí va Dios con una provisión, con una provisión para que tú entiendas que tú no dependes del hombre, tú dependes de Dios, porque cuando Adar estaba en el desierto y se le agotó el agua, se le agotó el pan, ¿por qué? porque la habían echado de su casa, ella pensaba que iba a morir, pero Dios le dijo a Adar, levántate de ese lugar donde tú estás, y Dios te dice en esta noche, levántate y toma al muchacho, toma ese ministerio, toma ese proyecto, ese sueño, y levántalo, porque tengo grandes cosas contigo, mientras, mientras, mientras hablabas, hombre de Dios, yo, yo escuché como cinco veces la palabra provisión divina, provisión divina provisión divina y traté de abrir los ojos porque pensé que tal vez una de mis hijas estaba aquí cerca, escuché provisión divina cinco veces si no me equivoco provisión divina creo que viene un tiempo de sorpresas divinas para miles y miles y millones de personas en la tierra que en medio de lo que está pasando yo dije en el año anterior que Dios sacó a Israel según la escritura a las doce de la noche pero las doce de la noche no era una hora lineal era un momento profético era un momento donde un día termina y otro día comienza según los egipcios a las doce de la noche nadie salía porque ellos creían que era la hora donde los espíritus de los muertos salen, donde los demonios salían, donde el inframundo se abría nadie caminaba y lo que Dios le está diciendo a Egipto es a esa hora donde ustedes creen que las tinieblas reinan yo reino a esa hora donde ustedes tienen miedo yo saco a mi pueblo y le pongo una columna de fuego para que no anden tinieblas a esa hora donde ustedes creen que es el diablo el que gobierna yo soy el que gobierno a esa hora donde ustedes dicen que todo mundo tiene miedo mi pueblo caminará en confianza y la palabra que me sacude mientras orabas es la palabra provisión divina provisión divina creo que vamos a ver un movimiento de ángeles que no habíamos visto ni siquiera en la Biblia ángeles trayendo provisión a sus hijos a los hijos de Dios ángeles trayendo provisión van a aparecer canastas llenas de comida van a aparecer sobres con dinero van a aparecer cuentas que estaban anuladas reactivadas va a aparecer gente en tu casa te va a llamar gente que nunca en tu vida imaginaste porque hay gente que esta misma noche soñará contigo hay gente que te llamará mañana antes de que el día tenga las 12 del mediodía se llamarán gente que se conectará contigo porque hay provisión provisión divina dice el Señor aleluya gloria a Jesús poderoso la unción está fuerte donde hay una unción y donde hay una atmósfera como la que hay en esta noche las palabras proféticas se materializan al instante por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y cuando el Padre empezó a emitir su palabra su palabra se materializaba Él le decía la tierra la tierra produce y la tierra producía Él le decía el agua el agua produce y el agua producía porque la unción del Espíritu Santo había creado una atmósfera para que la palabra de Dios se materializara y hay gente que está en su casa que está sintiendo esta atmósfera de gloria y de poder tú que estás en tu casa empieza a declarar empieza a profetizar la palabra porque lo que declares con tu boca en esta noche se va a materializar wow mi alma te adora a Dios uff está fuerte lo que estás diciendo lo que declares con tu boca se materializará lo que declares con tu boca se materializará y hay un principio y el principio es que cada vez que algo nace en un lugar Dios prepara provisión cuando Jesús nacía en Belén de Budea como rey del oriente cargaron unos camellos llenos de oro de incienso y de minva porque cuando algo nace algo tiene la obligación de preparar provisión algo está naciendo en los hogares esta noche algo está naciendo en los ministerios esta noche algo está naciendo en las familias esta noche esa joven que el Señor te mostró quiero que sepas que hay un nuevo comienzo dice el Espíritu Santo tú volverás a los altares y serás lo que el Padre dijo que eras en el nombre poderoso de Jesús familias enteras que no tienen para pagar la renta van a ver la provisión de Dios familias enteras que no tienen para pagar la luz que no tienen para pagar el teléfono tienen para pagar el seguro del carro el auto lo van a ver la provisión del Dios soberano una vez más Dios carga camellos una vez más Dios da órdenes en otro lugar que envíen provisión porque algo están haciendo en diferentes partes del mundo gloria a Dios gloria a Dios aleluya así es apóstol así es hay milagros creativos en esta noche hay palabras proféticas que vienen a cumplimiento porque no es lo mismo cuando Dios te da una palabra a cuando Dios te visita para que esa palabra se cumpla la palabra dice bien claro que Dios le dijo a Abraham el año que viene abrazará a su hijo y dice la palabra que ese mismo año el mismo tiempo que Dios le dijo a Abraham ese mismo tiempo Dios lo visitó e hizo que esa palabra se cumpliera y entiendo que esta noche es una noche de visitación cuando Dios nos visita es para atraer para atraer a realidad para materializar esa palabra yo le enseño entiendo que este es un tiempo de visitación dice la palabra que Dios descendió al monte Sinaí apóstol esto es poderoso porque dice que Dios descendió al monte Sinaí ahora la visita de Dios tenía un motivo cuál era el motivo porque cuando Dios no visita hay un motivo por el cual Dios no visita cuando Dios te visita no te deja igual y dice que Dios le dice a Moisés he descendido he descendido porque he escuchado el clamor wow y he descendido para librarlo Dios había descendido para librar para cumplir la promesa que Dios le había hecho a Abraham miles de años atrás yo le había dicho a Abraham que de su descendencia su pueblo iba a salir un pueblo que iba a ser cautivo 400 años y habían pasado 430 años habían pasado 30 años gloria al Señor y esa palabra todavía no se había cumplido pero el pueblo empezó a orar empezó a clamar y dice la palabra que a causa del clamor Dios descendió al monte Sinaí yo creo que hoy hay gente que va a recibir una visitación de Dios hay gente que va a salir hoy de la esclavitud hay gente que va a salir hoy del proceso porque hace mucho tiempo que se le llegó el tiempo para que tú salieras hace tiempo que hay una orden ejecutiva del cielo para que tú salgas de esa enfermedad de ese proceso porque tú se le hagan un día ese proceso de la fecha de vencimiento y yo creo que esta noche es la noche que Dios ha escogido para que tú salgas gloria al Señor por eso es que por eso es que yo veo muchos muchos montes que están humiando en esta noche porque hoy esta noche Dios no ha descendido sobre un monte sino que ha descendido sobre tu vida gloria al Señor y hay gente que va a empezar a botar fuego de su boca porque Dios lo va a visitar porque Dios lo va a sacar personalmente porque dice la palabra que Dios lo salió con manos fuertes de la tierra de esclavitud gloria al Señor aleluya el Espíritu Santo te toma en esta noche wow Padre te adoramos entiendo algo entiendo algo que me acaba de sacudir mientras hablabas quiere decir que cuando Dios desciende en un lugar es como que se abrió un portal y el hombre o la mujer que esté en ese momento y abra su boca yo creo que lo que pida el Padre se lo dará entonces necesitamos gente en todas partes de la tierra que abra la boca y grite que clame que diga algo diga al Señor yo quiero esto yo anhelo esto pero alíñate en esta hora porque si el Padre está visitando si el Padre está visitando y hay humo en las casas y hay gloria en las casas hay movimiento de Dios en las casas entonces si tu papá está enfermo clama y el papá se sana si tu hijo está enfermo clama y se sana si tu mamá está en Nueva York aunque tú estés en Dominicana se sana en el nombre de Jesús si tienes un familiar lejos en Argentina clama que se sana esta noche lo que clames será hecho en el nombre de Jesús aleluya yo siento el poder de Dios oh gloria a Jesús así es apóstol es tan poderoso que Moisés cuando subió al monte subió al monte con una vara ordinaria común y dice la palabra que esa vara en la presencia de Dios se convirtió en una serpiente porque hasta lo más ordinario que tu posees que tu crees que no tiene significado cuando tu llegas a la presencia de Dios se va a convertir en el objetivo y en el medio que tu vas a utilizar para conquistar eso que Dios te ha prometido porque con esa vara fue que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto con lo que él menos imaginaba y hay gente que tienen grandes cosas pero no saben lo que tienen todavía porque no han ido a la presencia de Dios cuando tu vas a la presencia de Dios cuando tu te das cuenta verdaderamente lo que Dios ha puesto dentro de ti gloria al Señor hay gente que tiene que recibir esa palabra y que tiene que hoy entender que la presencia de Dios que ha visitado y vas a empezar a ver lo que nunca habías visto mire al Señor está muy fuerte lo que acabas de decir está muy fuerte muy fuerte lo que acabas de decir muy fuerte lo que acabas de decir quiere decir que Dios Dios hace que el ordinario se convierta extraordinario Dios hace que lo que tú ni siquiera entiendes que funcione es lo que te va a usar a ti para catapultarte algo glorioso en la tierra aleluya eso está demasiado fuerte lo que dijiste oh my god gloria a Jesús aleluya yo siento al Espíritu de Dios muy fuerte muy fuerte siento al Espíritu de Dios muy fuerte siento al Espíritu de Dios gloria a Jesús aleluya si Señor oramos 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 por los pastores de la República Dominicana oramos por unidad Jesús antes de irse al cielo hizo una oración al Padre dijo que seamos que los discípulos que la Iglesia sean uno así como el Padre así como el Padre y Él son uno ese era su deseo su anhelo gloria al Señor una Iglesia unida jamás será vencida y queremos orar por los pastores de la República Dominicana porque entiendo que este tiempo más que nunca los pastores necesitan unirse gloria al Señor aleluya entendiendo que tenemos tenemos un mismo propósito un mismo fin un espíritu un bautismo una fe una sola palabra Padre oramos por los pastores Señor en esta hora Dios mío oramos por los pastores de la República Dominicana Señor te pedimos Señor que tú pongas unidad en los pastores que tú Señor fortalezca a cada pastor que tú le des sabiduría Señor que seas tú glorificándote en el nombre de Jesús de una manera especial y no tan solo te presento los pastores de la República Dominicana sino del mundo entero Señor donde quiera que haya un pastor te pedimos por los pastores oramos Señor en esta hora Dios mío por esos pastores que están en campo en lugares Señor inhóspitos en lugares donde no llega la luz donde no llega nada pero ahí están ellos Señor haciendo tu obra Padre oramos en esta hora y enviamos la palabra en el nombre poderoso de Jesús declaramos Señor que tú levantas un ejército de hombres y mujeres íntegro Señor que tendrán un mismo fin en el nombre poderoso de Jesús oh Madre te adoramos Señor oramos Señor para que tú despeza todo el espíritu de violencia que se quiera desatar en nuestra nación Señor todo el espíritu que quiera atraer violencia en estas elecciones Señor te pedimos en el nombre de Jesús que sea tú Señor tomando el control y el dominio de las calles representando Señor los policías los militares que estarán en las calles Señor oramos en esta hora Padre por cada persona que va a salir a votar Señor oramos para que tú pongas una protección en esta hora Señor para que tú Dios mío pongas una sabiduría Señor en cada persona para que anden con sus mascarillas para que se cuiden Señor para que no haya rebrotes Señor Aleluya oramos Dios mío para que tú sane nuestra tierra Señor oh Dios mío clamamos a ti porque tu palabra dice clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Señor Aleluya Aleluya Gloria al Dios de los cielos Aleluya 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 que tú eres miles de ancianos que tuvieron su vida por Jesús en República Dominicana tu palabra dice que las oraciones de lo justo están guardadas y ahora yo apelo a tu misericordia por amor a ese pueblo que hoy no está pero que murieron creyendo que murieron honrándote que murieron dando la vida por ti viviendo en integridad y en rectitud por amor a esos santos yo apelo tu misericordia en esas votaciones Aleluya apelo tu misericordia en esas elecciones presidenciales en el nombre de Jesús Señor Aleluya aunque hayan diputados que aparentemente van a ganar si el corazón de ellos es torcido Señor un espíritu de confusión se mete y van a perder en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús el consejo de Antofé lo destruimos destruimos el consejo de las tinieblas destruimos el consejo de los grupos y las brujas destruimos en el nombre de Jesús los pactos que han hecho con Chemancha en el nombre de Jesús destruimos en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús San 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 Aleluya Gloria al Señor hay ángeles que son activados sobre nuestra nación hay ángeles que son activados hay alcángeles de guerra que han sido activados Gloria al Señor Madre seguimos orando nos ponemos en la brecha en esta noche por la República Dominicana nos ponemos en la brecha Señor y desautorizamos todo espíritu toda agenda diabólica Señor para aprobar el aborto Señor todo lo que quiera traer corrupción todo lo que quiera traer Señor leyes Señor que son contraria a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús Padre te pedimos en el nombre de Jesús que tú cubres Señor Padre tú eres el que pone y quita reyes tú demostraste a la montaño todo sol Señor que tú eres el rey de reyes y Señor de señores Padre que tu gloria y tu voluntad se va a establecer en nuestra nación Señor en esta hora aclamamos trae tu reino a la República Dominicana trae tu diseño a la República Dominicana Padre terremoto Señor han querido Señor arrasar con nuestra nación pero tú has tenido misericordia así mismo te pedimos misericordia ahora porque hay un terremoto hay un huracán espiritual que se quiere meter en nuestra nación un huracán que quiere devastar Señor los principios bíblicos un huracán que quiere traer Señor corrupción que quiere traer Señor leyes que son contraria pero en esta hora honramos a ti estamos unidos ejércitos de hombres y mujeres que clamamos por tu misericordia Dios mío hay una actividad de ángeles poderosa en todo el continente hay una actividad de ángeles muy fuerte en todo el continente hay una actividad de ángeles en todo el continente pero es fuerte es fuerte es fuerte yo veo ángeles que se mueven veo demonios alborotados veo una cosa fuerte han tenido unos planes muy grandes esta noche los demonios tenían planes muy grandes esta noche los demonios habían hecho sus cosas sus diseños y se vienen al piso sus diseños son destruidos las obras del diablo se venían en el golpe en el nombre de Jesús era el mismo era el mismo y rocó por robos Dios mío Dios mío te levantabas ayacuaba y basú te levantabas perdón lo cagabas amalaba andara cubrimos con tu presencia aleluya cubrimos los hogares milagros señales prodigios ahora mismo empiezan a pasar cosas extraordinarias cosas extraordinarias empiezan a pasar en este momento empiezan a decir en el nombre de Jesús hay una mujer que tiene un flujo de sangre una mujer que tiene un flujo de sangre y yo veo un número el número es siete creo que son siete meses un flujo de sangre un flujo de sangre esa mujer está muy pálida esa mujer tiene anemia el señor me dice que el problema el flujo de sangre es un tumor que tienes en la matriz el señor dice que el tumor se seca en esta hora después del Espíritu Santo como la sangre se secará también botarás unas cosas muy extrañas en los próximos dos días pero eso murió en el nombre de Jesús eres sana mujer eres libre en el nombre de Jesús ahora mismo en el nombre de Jesús hay un pastor tiene como si fuera una psoriasis es como que tuvieras camas en el cuero cabelludo es algo extraño como una psoriasis y el señor ese hombre está angustiado el señor me dice dile a ese hombre que yo lo sano esta noche dile a ese hombre que es libre por el poder de las llagas del Cordero de Dios en el nombre poderoso de Jesús alguien tiene un problema en la mano derecha parece que se cayó y se golpeó y tiene la mano como dislocada y hinchada veo el poder de Dios entrar y acomodar los huesos veo huesos que traquean mueves a mano que el poder de Dios te sana en este momento en el nombre de Jesús wow gloria a Jesús gracias Señor aleluya oh Espíritu Santo de Dios Dios sigue sanando Dios sigue libertando en esta noche Dios sigue tocando vidas aleluya yo podía ver como hay personas que van a ser sus ojos van a ser abiertos en esta noche hay personas que van a empezar a ver visiones vas a empezar a ver lo que nunca has visto tus ojos espirituales son abiertos en esta noche yo podía ver como una venda que le es quitada gloria al Señor a mucha gente que está sintonizando en esta hora este line aleluya vas a empezar a tener experiencia con Dios porque entiendo que este tiempo es el tiempo donde se van a levantar los Joel se va a levantar una generación de Joel la palabra dice que Joel profetizó un tiempo donde había una levantación tremenda lo que dice que la oruga el saltón y el revoltón habían devastado la tierra todo estaba devastado había miseria había sequía pero dice que Dios le dice al profeta profetízale a los sacerdotes profetízale al pueblo y dile que se humillen que lloren que empiecen a llorar que convoquen asamblea y el capítulo 2 verso 28 dice y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños porque luego de la humillación viene un avivamiento viene un entramamiento apóstol yo escuché que usted estaba profetizando porque de parte de Dios ha hablado varias ocasiones de que va a venir un avivamiento como nunca en la tierra había venido porque lo que va a venir en este tiempo es un avivamiento que va a romper la iglesia que va a romper el mundo después de esto después de que yo estoy esperando que la iglesia se humille yo estoy esperando que nosotros empecemos a ayunar que nosotros empecemos a buscar a Dios porque ya en los aire en los aire está preparado un avivamiento tan sorprendente que los niños van a hablar el lengua otra vez los niños van a volver a danzar los ancianos otra vez van a volver a profetizar la gloria será tan tremenda que aun en las calles oraremos por los paralíticos y se van a levantar los muertos resucitarán aleluya hay mucha gente hay mucha gente que se ha burlado del evangelio porque se han levantado falsos profetas ciertos milagros que no son reales pero este es el tiempo donde Dios va a callar a los juicios y va a demostrar al mundo que la iglesia de Cristo viene el poder de Dios aleluya es una gloria tan tremenda apóstol que va a caer wow es una gloria muy fuerte que va a venir todo el que se meta con Dios en este tiempo va a ser usado por Dios porque Dios no tiene acepción de persona todo el que busque a Dios aleluya y es como un tiempo de gracia apóstol que viene porque a un persona que están que están en el mundo que están en el suelo Dios lo va a levantar y lo va a usar otra vez wow aleluya poderoso hay una pasión hay una pasión que va a copar esta generación veo jóvenes que su pasión va a ser la presencia de Dios van a soltar el facebook van a soltar el celular van a soltar las redes y van a empezar a orar como oraba Gigi Ávila yo escuché escuché ese testimonio hoy que usted lo estaba hablando de como él oraba nunca nunca había escuchado eso como él oraba por días yo creo que era otra gente ese manto ese manto vuelve porque sabe que apóstol hay mucho entretenimiento el enemigo quiere entretener a sus hijos porque él sabe lo que hay en los aires ya aleluya sabe por qué Isaías dice levanta que me esplandece porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti hay mucha gente que tiene gloria sobre su cabeza y no se han dado cuenta así es wow wow uff uff wow uff ay 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 santo 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 si tan solo tú levantara la cabeza te diera cuenta lo que hay lo que hay arriba de ti milagro creativo paralítico levantándose los muertos resucitando yo creo que es el tiempo de volver otra vez de volver otra vez a ir a la funeraria a orar por los muertos no importa que me digan lobo que soy anticuado pero lo voy a volver a hacer porque yo creo que Jesús todavía resucita muertos él lo dice en su palabra ir y resucitar muertos gloria al señor aleluya bendito sea Dios wow padre en el nombre padre en el nombre de Jesús padre en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre ante el cual se doblará toda rodilla levantamos un altar de adoración ante ti esta noche señor nos humillamos reconocemos que tú eres el señor que tú eres el rey señor nosotros estamos aquí delante de ti señor humillados reconociendo que no hay nada ni nadie más grande que tú señor que tú eres el digno que tú eres el dueño que de ti es la alabanza que de ti es la adoración señor que de ti es la exaltación de ti es la gloria papá de ti es la honra de ti es el honor señor y hoy reconocemos que tú eres dios sobre nuestras naciones te entronamos te invitamos a regresar a nuestras naciones señor regresa a nuestras naciones regresa a nuestros pueblos a nuestros barrios regresa a nuestras provincias a nuestros departamentos regresa a nuestras alamedas a nuestros barrios regresa señor a nuestras comunidades regresa regresa en el nombre de jesús señor nosotros te pedimos perdón porque nuestros padres pecaron hemos pecado contra el cielo y contra ti pero esta noche nos humillamos nos humillamos ante ti y una vez más levantamos nuestro corazón como lo hizo Nemia señor los muros están quemados las puertas están destruidas señor todo está en el suelo pero tú eres el dios de la ratificación tú eres el dios que le damos tú eres el dios de misericordia sí señor tú eres misericordia dios aleluya nos humillamos delante de tu presencia nos humillamos delante de tu presencia señor hoy entiende tu gracia entiende tu misericordia tu palabra dice que tú nos rechazas el corazón con tu el dios me llamo yo le digo perdón su mi llamo delante de ti señor aleluya Rebaixadaramacataramasham. Rebaixadaramacataramasham. Lukakaramacataramasham. Oh Señor. Salva Dios. Ten misericordia Señor. Ten misericordia Señor. Perdona nuestros pecados Señor. Nuestras iniquidades Señor. Las iniquidades de nuestros padres Señor. De nuestras naciones Señor. De nuestros presidentes Señor. De nuestros senadores. De nuestros diputados. Perdónanos Señor. Lava con tu sangre nuestras vidas Señor. Aleluya. Oh Señor. Adoramos. 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 Los pastores de cada nación de nuestros países. Perdón por los pastores. Perdón. Perdón. Aleluya. Perdón. 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 Perdón por la República Dominicana. Perdón. Perdón. Perdón por la división. Perdón. 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 Oh Jesús. Perdona nuestras transgresiones Señor. Aún de nuestros pecados ocultos Dios perdónanos. Señor. Lávanos con tu sangre. limpia Señor nuestra vestidura prepara tu pueblo Señor oh aleluya perdóname Señor Jesús sé que esperas más de mí sé que esperas más de mí aleluya perdónanos Señor aleluya santo eres Jesús aleluya trae resurrección Señor en esta noche aleluya trae resurrección gracias Señor toda la gloria es tuya toda la gloria oh Jesús adoramos y adoramos y rebelecer y rebelecer oh maestro bello muévete en esta noche con poder aleluya gracias gracias Oh, mi eterno, poderoso, infinito, justo, mi legroso, eres tu ser yo. No puedo ni alguien más, puedo buscar lo que en ti pueda encontrar. Cómo puedes como el viento, fuerzas como roca, a cada momento. Tu marabón, tu amor, tu abuelo, tu amor. Tu eres Argos, tu eres Lágrimas, tu secará hoy. si tan solo sí 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 y 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 apóstol cuéntanos esa experiencia que usted ha tenido con el padre porque en una ocasión tuve una experiencia y una experiencia tan linda yo estaba en la clínica mi bebé había nacido y recuerdo que me dijeron bueno nació como eso de las 12 del mediodía y a las 7 de la noche no lo había visto y la noticia que me dicen es que el bebé no puede respirar bien imagínense yo 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 no había dormido estaba cansado y me dan esta noticia y sentí como un peso fuerte sobre mí una presión fuerte me puse nervioso salí de la salía abajo a la a la emergencia salí a la calle y dije no tengo que subir porque mi esposa y mi bebé me necesitan y no le dije a nadie lo que estaba pasando tenía todo ese peso encima y cuando voy a la habitación me pongo en el lobby en la habitación hay como un lobby antes de entrar a la habitación donde está mi esposa porque no quiero decirle lo que está sucediendo porque ya está operada recién operada y cuando me pongo en ese mueble a orar pongo una oración y empiezo a orar y empiezo a sentir un gozo tan grande y empiezo a reír a reír a reír a reír a reír y era tanta la risa que todo el estrés que yo tenía empecé como a relajarme y pude sentir como el amor del padre como me abrazaba como el padre me decía no hay muerte me decía el padre no hay muerte tranquilo y fue un momento oiga en una presencia tan fuerte pero a la vez me reía mucho a carcajada y era tanta la carcajada pero lo tenía que hacer así para que mi esposa no me escuchara y cuando bajé a la habitación y el bebé estaba bien los médicos se asombraron dijeron esto es algo esto no puede ser yo lo vi lo teníamos preparado para trasladarlo pero yo creí la palabra de Dios yo entendía que ese bebé era una promesa que Dios me había dado pero yo entré a la habitación donde estaba el bebé y le dice tú te vas a levantar de ahí y le dije tú eres una palabra de Dios gloria al Señor y me fui pero quiero que usted nos cuente un poquito de esa experiencia que usted ha tenido con el Padre porque usted en una ocasión contó acerca de que ha tenido experiencias con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo y que son diferentes cada una eso es lo que pasa es que tengo preparada toda una escuela profética y entonces en la escuela profética voy a enseñar eso porque esa es alta revelación pero es solo te voy a contar una cosa que me pasó yo recuerdo que tengo cuatro hijas y algunas veces cuando los hijos crecen y tú eres pastor de una congregación muy grande entonces los hijos sienten como que la iglesia le robó a su papá entonces los hijos insisten en que papá les dé un día y entonces yo siempre sacaba un día para mis hijas tuve ese cuidado y sacaba un día para ellas y una noche recuerdo que yo mientras oraba en la madrugada yo le dije al Señor Señor si yo saco un día para mis hijas porque usted no saca un día para mí saca un día para mí que yo me sienta que yo me sienta amado por mi Padre que yo sienta que yo soy como el niño chiquito que si quiere comer helado come helado que ese día no hay límites y recuerdo que pasó una semana y yo estaba en un ayuno y un ángel llegó a la habitación que ha sido un ángel que es como un anciano que ha hablado conmigo por muchos años y él llegó y se me quedó mirando y me dijo deja de ayunar porque el Padre dice que este día es tuyo que escoja dos de ellos que escoja lo que quieras hacer me pasaron tres cosas he tenido temor de contarlas porque a veces hay gente con problemas serios de fe pero recuerdo recuerdo que me monté en el auto yo sabía que tenía que echar combustible eso lo sabía porque a pesar de que yo estaba encerrado ayunando las llaves de mi auto nadie las tenía yo las tenía cuando pasé a la gasolinera a echar combustible descubrí que el tanque estaba lleno de combustible me quedé fui no sabía que hacer había una presencia tan poderosa en aquel auto que yo lo único que hacía era llorar como niño recuerdo que me detuve en un lugar porque literalmente yo recibí que tenía que almorzar en ese lugar extraño cuando entré a ese lugar había una mesa reservada con mi nombre y era una mesa para dos personas yo llegué y me senté y cuando comí ordené una cosa que valía un montón de plata yo tenía dinero y recuerdo que era algo que yo nunca había comido era una cosa sabrosa pero yo nunca había comido eso alguna vez yo vi eso en un libro y dije puede ser que esto sea interesante cuando yo llamé a la persona para pagar la cuenta la cuenta estaba paga eso me dejó a mi frío y solo hasta ahí aguanté solo hasta ahí aguanté porque cuando yo salí de aquí cuando yo salí de aquí habían tres personas que yo no sé quiénes son yo en ese tiempo el inglés mío era extremadamente malo y habían tres personas y me miraron a los ojos y me dijeron usted no tiene idea cuánto lo ama el padre de usted y me entregaron un sobre un sobre que a mi me cambió la vida para siempre yo me monté al auto y yo no sabía si manejar llorar yo no sabía si reír o gritar wow poderoso el padre es así wow wow y parecían locuras parecían locuras parecían locuras porque cuando abrí mis ojos me di cuenta que yo había viajado lejísimo 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 pero como llegué hasta aquí en un restaurante en un restaurante que yo había visto en una en una en una en una revista y de pronto abrí mis ojos sentado en el auto y me dijeron estaba otra vez en el parqueo de mi casa donde yo había decidido ayunar por catorce días gloria eso me marcó para siempre ahí entendí que dios no cabe en la biblia ahí entendí que dios va por encima de todo que dios lo que anda buscando es un recipiente al cual él le pueda confiar gloria en la tierra de los vivientes porque yo no era yo no era lo mejor al igual que yo he orado muchas veces la oración de yo sé que hay gente mejor que yo yo sé que hay gente que son mejores en todas las áreas pero al igual que Katherine Kulman dijo aquí hay gente mejor que yo el problema es que el único que está disponible soy yo porque ellos están demasiado ocupados en muchas cosas y eso me cambió la vida para siempre siempre la madrugada oro eso y digo yo sé que hay gente mejor pero en mi aquí yo estoy disponible Aleluya poderoso eso es así yo sí creo gloria al Señor porque cuando tuve esa experiencia yo necesitaba el amor de un padre y en ese momento sentí el amor del padre cuando el padre nos visita se revela con un amor tan grande y tan poderoso que uno lo único que hace es llorar, llorar, llorar en una ocasión también me profetizaron de que había un un anciano que había sido asignado a mi vida y yo me acuerdo de eso que cuando me tocó sinistrar en una iglesia yo empecé a orar por la persona a distancia y las personas empezaron a caer sola sin yo tocarlo entonces verdaderamente ese anciano que había sido asignado a mi vida estaba ahí él había sido asignado para un trabajo específico el asunto es que a veces a veces creemos más en las manifestaciones diabólicas que en las manifestaciones angelicales odio al Señor y hay gente que ve más al diablo que a Dios yo creo que creo que este es el tiempo de empezar a ver las cosas buenas que Dios que Dios tiene para nosotros amén lo sobrenatural es lo real cuando una persona tiene una experiencia sobrenatural ya no se conforma con ser una persona normal después de una persona tiene una experiencia sobrenatural con Dios no se conforma con ser un cristiano común siempre quiere experimentar algo más porque sabe que hay más gloria al Señor esa gente que me están viendo que se han orado y Dios lo ha sacado de su cuerpo salve lo que le estoy diciendo cuando una gente cuando una persona en oración es sacado de su cuerpo cada vez que ora quiere que Dios lo saque otra vez porque sabe que hay algo más uff por eso es que me llama mucho por eso es que me llama mucho la atención que cuando la gente lee Apocalipsis la mayoría de la gente lo único que piensa es en sellos la gente piensa en bestias la gente piensa en seres la gente piensa en ira la gente piensa en tribulación pero cuando tú lees el primer párrafo del Apocalipsis dice esta es la revelación de Jesús o sea el Apocalipsis no es otra cosa esta es la revelación de Jesús que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús y de todas las cosas que ha visto por eso viene aventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas porque el tiempo porque el tiempo está cerca eso está demostrado Amado ha sido un honor compartir contigo que Dios te esconda más y más cada día que Dios guarde tu esposa preciosa tu hijito hermoso que Dios guarde tu casa que Dios guarde tu ministerio y que Dios ensanche, ensanche, ensanche que dé el favor en el nombre de Jesús Amén 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 Todavía está la profeta Rosel Famoso. ¡Ey! No sé cómo regresar a esta mujer de Dios. ¡Ah, bueno! ¿Sabe que aquí en Costa Rica son la una y media de la mañana ya prácticamente? Quiere decir que en Argentina serían las cuatro y media de la mañana. Amanecía mañana. La República Dominicana serían las tres y media. Tres y media. También. Hemos mantenido un pueblo de... Estamos en el grado entre los 733. Hemos estado en 800 y ya. Llegado a 900. Por ahí está el apóstol Steven. ¿Viste qué tremendo ese apóstol es? Es como Jesús. Es así del largo que traje ese apóstol. Por ahí está Evelyn Lobos. ¡Qué bendición! Por ahí está Domina. Señor, aquí estoy. Amén. Por ahí está Bayonne. Amén, hija. Por ahí está Florángel. Por ahí está Estelbea. Por ahí está Chile Castro. Miren, Miren. Miren. Miren, ese es Dios. Ese es Dios. Ese es el Dios que te llamó. por ahí está Yasmín Castro desde Costa Rica hoy no pensé que se dijeron que Dios te pide ahí está Pablo Soreinis Tienda Maribel este es un tiempo de Dios estamos en tiempo de adoración tiempo de ignorancia cuidándonos por nuestras familias por nuestros hijos brillándonos a Dios por nuestros padres los que tienen los papás vivos ya mi papá murió mi mamá es la única que queda viva pero estamos orando estamos orando yo creo que esta noche hay una operación muy grande por lo menos la profeta Rosel escríbame algo ahí dice que este no sabe de meterse puede ser que hay mucha gloria escríbame algo profeta Steven que recibes que ves profeta Famanía escríbame que escribe que recibe perdón digo adiós por personas que están ahorita mismo esa bandera es de de Bolivia creo que es de Bolivia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús que se le bendiga ya muchas personas se desconectaron será que está despierto todavía Andricorporán que yo lo veo por ahí conectado si el que hubiera despierto realmente está dormido este muchacho no me lo trabaja tanto para Dios pero vamos a estar una media hora más para que alguna persona gloria a Dios aleluya dice la profeta Cristo te amo y espíritu en el nombre en New Jersey que te hizo para usted y toda su familia para usted también mi hermano lo hizo a bares reglito y es que tremendo lo que la gente está certificando está abonado allá en República Dominicana ahí está Andricorporán despierto ¿qué hace Andricorporán despierto? por amor a Dios este Andricor es como es como incansable ese muchacho Pedro Alvarado ¿qué hace el profeta Pedro Alvarado despierto por amor a Dios? ese Pedro es un guerrero es un guerrero que le me quito el sombrero tremendo ese muchacho Pedro y yo bendigo a Dios por ustedes bendigo a Dios mi hermana Marixa Cruz Binda esa mujer era una mujer de guerra poderosa wow por ahí está Cristo ahí está Pedro Alvarado ahora tiene barba también ese muñeco si se parece un poquito mal aleluya gloria a Dios Dios es fiel Dios es fiel Dios es fiel bendigo cada uno si todavía hay alguien enfermo sean sanos en el nombre de Jesús 3 y 30 en República Dominicana vamos a estar un media hora más hasta las 4 de República Dominicana las 5 de estamos orando con usted apóstoles de la profeta Rosel está Amner también que es un hombre de Dios tremendo esta gente son de alto calibre son de alto calibre toda esta gente así son las noches mías yo posiblemente tengo que desconectarme porque en algún momento porque la batería del teléfono se va a acabar pero creo que aguanta como media hora más pero las noches mías son así tal vez no a diario pero unas tres veces por semana amanezco orando así normal toda la noche no tengo problemas con eso la desarrollabilidad ahí está mi muchacho bendecido y según los predicadores favoritos míos yo sé que abrazo perdona perdona por el abuso de tan tarde estoy orando estoy orando estoy orando y estaba escuchando la intercesión que estabas levantando hoy recibo orden del espíritu de Dios de interceder toda la noche estoy despierto clamando intercediendo yo creo mucho en la intercesión profética un consciente no necesitar la intercesión un hombre debe subir a excepción a estos son mucha gente podría estar despierto de los son son los misterios del Espíritu que solucionan al lado de los ojos dimensión que solucionan al lado de los ojos estas son las el Espíritu de Dios en el lado de los ojos de República Dominicana en el conjunto de entrar en la contienda electoral en el conjunto de resultados que nos sorprende a la lucha a nosotros si bien es cierto que el Espíritu establece entonces es cierto que el Espíritu realmente la supremacía del Espíritu que no puede ser el Padre un buen Espíritu al que no puede ser el Padre lo que me hace entender hacia el Padre lo delicado del proceso electoral tanta corrupción en la República Dominicana el pueblo no tiene un candidato de preferencia siente que el pueblo tiene que jugar y ejercer el derecho de otro a esa reconstrucción comunitaria pero simplemente viene a un líder por el cual elegir todos los candidatos que aparenten tener soluciones realmente sus criterios morales te impiden poder realmente acceso esa confianza moral estamos necesitando líderes yo creo que si mujeres que se demandan he decidido ganar esta lucha pero se espera un reto tenemos un gobierno que ha corrupido todos los niveles de corrupción sobre nosotros por 16 años de ser gobernado por un solo partido ha desplazado la confianza de un pueblo y el pueblo ya no confía en él ha privatizado todos los sectores de riquezas del país ha privatizado las empresas de minería de oro ha sobrevaluado todas las obras de gobierno ha aumentado todos los precios actualmente hay una restricción nosotros que tenemos negocios de importaciones no tenemos acceso a comprar divisas los dólares están siendo restringidos los bancos tienen más de un mes que venden dólares que muy escaso cuando lo venden pues excede todo lo que nunca antes había visto porque estamos sosteniendo una economía basada en préstamos están haciendo un sostenible la democracia en este país las obras están siendo sobrevaluadas en un alto nivel los políticos de la nación están acudiendo a las mayores majestas viviendo el narcotráfico permitiendo la corrupción permitiendo tantas cosas poder desarrollar una vida comercial tiene que tener tanto rejuego para poder tratar de tener algún beneficio que parece casi imposible ser un empresario actualmente en la República Dominicana y entre las personas dice República Dominicana está en un constante un constante desarrollo ese desarrollo solamente favorece a una masa hemos visto marchas por las grandes imposiciones que ha plantado el gobierno hemos visto la indignación de un pueblo que dice no más lo que nosotros necesitamos levantar una intercesión comenzar a reclamar por un pueblo que necesita los justos gobierno porque cuando los justos gobiernan la palabra establece que el pueblo se aleja Dios ha perdido el mundo y hoy tenemos pastores corruptos son más políticos que ministros que se han dejado corromper por los pocos dineros que puede ofrecerle el gobierno y hoy tenemos profecías manipuladas estos hoy tenemos gente hablando lo que Dios no dijo que hablemos estos hoy estamos tratando de escuchar la voz de Dios pero hay cientos de voces proféticas pareciera que no tuviéramos dirección candidato del partido que está en el poder quiere tener una alianza con Dios y con el diablo día está en las iglesias otro día está visitando los altares y confraternizando con los grupos entonces el pueblo siente inseguridad el pueblo no sabe por quién votar la realidad de República Dominicana es que el pueblo no sabe por quién votar no sabemos si esta gente del PLD es el partido de gobierno el partido que está en el poder tiene la suficiente capacidad de seguir dirigiendo el país sin conducirnos a una dictadura por las estadísticas mundiales lo único que nos apunta es a repetir una historia de tiranía donde se quiere imponer un respeto donde se quiere imponer un gobierno que el pueblo no está dispuesto a seguir viviendo tenemos 16 años donde el partido del poder no ha podido ni siquiera resolver un solo problema nacional hemos dedicado el 4% del producto interno bruto de la nación a la educación pública y los niños están siendo intoxicados porque no hay higiene porque no hay control en los desayunos escolares los maestros no tienen la preparación de poder impartir una docencia correcta no se pareciera que lo que parece ser una oportunidad se está convirtiendo en una desgracia para el país pero Dios me levantó y me dijo quiero que ir terceras toda la noche sin dormir nada yo mañana tengo que ir a acudir a la a la congregación a establecer servicio y de repente el Espíritu de Dios me ha movido porque las elecciones pasadas las elecciones provinciales donde dijeron los alcaldes de las diferentes provincias del país mientras estaban ocurriendo las elecciones nosotros estábamos dando servicio en la casa había una adoración profética en la casa y el Espíritu me tomó yo salí de atrás desde la consulta donde estaban los controles de audiovisual el micrófono interrumpí el programa por dirección del Espíritu yo comenzó a dar dirección yo comenzó a mostrarme que estaba ocurriendo algo en el proceso electoral y mientras nosotros jurábamos luego de empezar a orar en esa intercesión profética donde el Espíritu de Dios me decía que diera dirección que estableciera ciertas declaraciones espirituales comencé a descender a niveles muy profundos de la intercesión que solo un profeta experimentado pudiera acceder a sus niveles de repente empezamos a desatar decretos espirituales empezamos a desatar una palabra y a traer ordenanza mientras pedíamos el orden divino y la inclusión divina y cancelábamos todo plan de las tinieblas algo ocurrió durante orábamos uno de los diarios más famosos del país llamado el listín diario hace una publicación diciendo acaban de suspender las elecciones de la república dominicana el proceso electoral acaba de ser interrumpido y eso fue un escándalo porque nunca en la historia se habían suspendido unas elecciones después de haber iniciado todos los millones de pesos que invirtieron para que se diera el proceso electoral fue cancelado y algo estaba ocurriendo dentro de la junta central electoral porque el proceso fue boicoteado y los planes malignos fueron desautorizados yo no me creo el protagonista de la historia ni me creo el más grande profeta pero yo sí creo en un pueblo que está dispuesto a entregarlo todo para que Dios haga una irrupción en este proceso entonces yo sí creo que lo que ocurrió en las elecciones pasadas puede pasar ahora con todos los planes que hay de las tinieblas aquí hay enlaces con Haití ocultos el señor me ha estado mostrando esta noche enlace que ha hecho el gobierno actual enlaces para conectarse con espíritus que pertenecen al ocultismo que pertenecen a la brujería pactos que se han realizado para mantener un gobierno insostenible en el poder entonces el problema de la realidad es que el otro candidato de oposición tiene unos criterios muy confusos sobre la población y la población no tiene, no tiene credibilidad con esto entonces estamos en una incrucijada estamos en uno de los procesos más difíciles que nunca antes se había visto sobre la República Dominicana y necesitamos orar para que el reino de Dios se ha establecido sobre la tierra y veamos a Dios tomar dirección de esto o sea yo creo que estamos a punto de ver una de las mayores intervenciones divinas que se ha visto en la historia de República Dominicana mientras oraba hace un momento estaba viendo guerras en las calles se levantaran que los inmovimientos cívicos comenzaran a protestar a protestar y de repente empezaban a ocurrir desgracias y estaba viendo disturbios en diferentes lugares estoy orándole a Dios para que algo ocurra para que algo comience a ocurrir por la mente de esta gente que está aspirando al poder de la República Dominicana el problema es que los candidatos que aparentan tener buenas propuestas no los dejan pasar porque no les conviene y es algo difícil entender lo que está ocurriendo en la República Dominicana es algo difícil yo no soy un ignorante considero un crítico no me considero político no considero alguien que sabe mirar la realidad que sabe mirar los problemas actuales que sabe tener orientación sobre lo que está ocurriendo sobre una nación que tiene responsabilidad de Dios para aclamar y para pedirle a Dios que haga una intervención que el hombre que mañana se vaya a sentar en la silla presidencial esté dirigido por el Espíritu de Dios pues yo sí creo en un Dios que puede hacer que uno de los mayores gobernantes de la historia se vuelva Dios para establecer una de las mayores reformas que nunca antes se había visto no es mi clamor esta noche no es para que suba alguno u otro al poder sino para que Dios permita pasar esta noche sea un hombre con revelación del Espíritu un hombre que pueda conocer lo que pudo conocer Constantino que la historia establece que su madre elena era una madre devota era una mujer que había conocido a Jesús era una mujer de intercesión entonces lo que la historia establece es que haya mujer de intercesión es que la intercesión de esta mujer que este hombre tenga una de las mayores revelaciones dice que a través de un sueño este hombre pudo orarle a Dios y que mientras él estaba en el sueño él veía como una revelación de la redención marcó su corazón yo soy que la amamos por eso yo soy que la amamos para que Dios comience a hacer cosas impresionantes wow se me fue el profeta Andri corporán posiblemente se le fue la eh el wifi o se le fue la luz algo tuvo que haber pasado pero se me fue el profeta Andri una explicación impresionante de la realidad de lo que está pasando en República Dominicana y lo que está pasando en toda Latinoamérica porque así estamos así estamos en Costa Rica así estamos en todos lados es una crisis muy grande la que estamos viviendo palabras textuales que él dijo que yo rescato es que el gobierno actual no puede resolver ningún problema no pueden resolver ni siquiera el problema de la educación el candidato de gobierno le gusta acostarse con Dios y acostarse con el diablo el otro candidato le gusta hacer lo mismo también nada más que un poco más abierto se está más dado al lado de las tinieblas entonces realmente hay que orar realmente hay que orar necesitamos orar por eso Dios nos llamó a interceder por República Dominicana ellos que son empresarios están viviendo un momento muy fuerte y es que cuando este tipo de gente gobierna desgraciadamente solo gobiernan para ellos porque parece que todos fueron enseñados en la misma isla de la juventud allá en Cuba donde solo ineptos e ignorantes salen y donde solo gente embrutecida sale entonces hay que orar que orar estamos a unos minutos de estamos aquí a 13 minutos de concluir este tiempo no sé que habrá pasado con el profeta Andri pero me parece muy pero muy atinado lo que él está diciendo creo que nunca en la historia República Dominicana había estado en una situación tan difícil como esta entonces vamos a orar porque si Dios paró unas votaciones o unas elecciones Dios puede hacer eso mismo hoy Dios puede hacer algo este mismo día el problema es que la gente debería estar despierta y hay mucha gente que está durmiendo porque hay mantos de hechizos que los tienen dormidos hay brujerías que los tienen como si fueran zombies por eso estamos orando esta noche porque estamos creyéndole a Dios que esta noche se desarticula toda obra del diablo esta noche se rompe no sé cuánto me queda me quedan muy poca batería pero ahí tengo al profeta Andri Corporan que algo pasó con la transmisión de él pero se cortó calor porque ok gloria a Dios parece que tuve un problema con la red yo te decía estamos es triste ver lo que está pasando en la República Dominicana y más triste es ver como los pastores apoyan esta realidad es triste mirar como ministros que se hacen en el marrón con Dios es difícil estamos mirando dilemas de necesidades es una estrategia de gobierno capaz de ofrecer soluciones hoy tenemos una sociedad muy deteriorada jóvenes muy desenfocados ministros muy desviados de la verdad ministros de la República Dominicana se han enfocado y defender doctrinas absurdas que no tienen ningún valor en el mundo espiritual establecer criterios que no tienen nada de Dios la acción de hacer política la acción de hacer política que decimos que los políticos son corruptos porque decimos que no hay una fidelidad yo entiendo que hay hombres y mujeres que deben levantarse yo entiendo que hay hombres y mujeres que deben decir que algo está bien pues necesitamos eso hoy yo quiero orar a favor de no quiero orar a favor de ninguna vida no quiero orar a favor de uno o de otro he recibido un número de llamadas para preguntarme por quién votar mucha gente preguntándome qué hacer qué hago, pastor no voy a votar mucha gente que me dice que voy a votar pero hay una realidad constitucionalmente en República Dominicana si usted no vota o si el voto es nulo al final de la elección se le suma al partido que esté en el Congreso que está apoyando el gobierno que usted no vota es difícil si yo quiero orar para que Dios salve y comencemos a mirar lo que está estableciendo en su palabra Padre gracias 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 porque en este tiempo has establecido un modelo sobre tu pueblo y una inquietud de orar de la persona así como tú dijiste a Elías para unir reyes así como tú determinaste sobre los profetas mencionar autoridades o no y reestablecer y a sobre este proceso la mano para que una sesión divina establecidos para que la gloria de tu nombre la amamos señor para que el próximo que vaya a ser electo para que el próximo que esté a punto de ser nombrado como máxima autoridad sobre república dominicana sea un nombre que tenga un encuentro contigo por eso yo presento todas las opciones que tenemos para elegir presentó el gobierno actual presentó a los candidatos de oposición presentó todos los sectores de gobierno presentó todo lo que tiene que ver con él con las asambleas parlamentarias de diputados y senadores y declaró que en tu nombre vemos un estandarte levantarse de hombres con temor de dios que no permiten que leyes que vayan en contra de los principios del reino de dios que no permitan que hombres corruptos comiencen a establecer leyes sobre la nación clamamos para que tu nombre sea visto sobre república dominicana y que tu nombre sea desatado más allá dios en el nombre de jesús permite que quien vaya a pasar como electo sea alguien que pueda conocer el temor de dios que impresión en los organismos internos de la nación que impresiones que impresión en las naciones de la tierra para quemar que un antes y después sobre el gobierno de república dominicana y que donde no había esperanza tú establezcas una esperanza porque tú tienes el poder tienes el poder de cambiar el corazón de los hombres y así como tú levantas que ha sido así como tú levantarte reyes de la tierra los cuales revelar de tu poder los cuales tú empezaste a caminar con ellos y los llevaste a niveles y accesos de intimidad que ningún otro hombre ha tenido acceso así como si lo pudo acceder al trono de la gracia y caminar sobre en medio de las piedras de juego y poder experimentar la gloria que nunca antes se había visto sobre la tierra te pido que el próximo presidente de la república dominicana y comienza a experimentar una gloria que nunca antes se había visto que esta noche dios comiences a inquietar todo el proceso electoral la gente los delegados los dirigentes los presidentes de cada mesa dios mío por el poder de tu espíritu santo intercedemos en una intercesión profética para que el proceso electoral comience a ser dinamizado envía a tus ángeles a direccionar envía a tus ángeles a ordenar todo proceso todo pacto que se ha realizado por las tinieblas para organizar demonios que comiencen a corromper que comiencen a dañar los corazones que estaban destruidos para incitar a la gente a organizar disturbios sobre la nación ahora cancelamos los disturbios cancelamos todo movimiento cívico que levantarse cancelamos todos los organismos de las tinieblas que se han organizado para entorpecer para manipular para distorsionar el reino de dios establecido y declaramos que el propósito de la gracia divina está establecido rompiendo las cadenas de las tinieblas declaramos que los yugos en contra de la nación son quebrantados exactamente ahora se quebranta hay yugos quebrantados que empiezan a ser rotos se rompen cadenas de las tinieblas se rompen las cadenas de las tinieblas establecemos el espíritu de la verdad el espíritu de la justicia el espíritu de la libertad que comienza a rescatar los valores y hacer que el corazón de aquellos corruptos se vuelva a dios padre declaramos que los corruptos con ambición de poder con ambición de distorsionar de enriquecerse con ambición de romper los valores de una nación que se ha constituido sobre la libertad del espíritu que así como en nuestra constitución está establecida la biblia que así como en nuestro escudo de la bandera está establecido juan 3 16 la verdad haga libre a toda cautividad de las tinieblas a todo engaño de las tinieblas cualquier candidato que esté sometido a pactos pactos diabólicos pactos satánicos pactos que tengan que ver con espíritus ancestrales ahora mismo queda derribado levantó la intercesión profética como profeta de dios establecemos el reino sobre la tierra y proclamamos que ahora una justicia empieza a establecerse sobre esta nación ahora hay valores que empiezan a ser rescatado yuge y bajé y clamamos e invocamos tu nombre clamamos a yuge y bajé y el nombre inaccesible que revela el contenido de la potencialidad del espíritu de dios y ahora el espíritu de todo poder el espíritu de toda autoridad a toda a toda manipulación a todo a todo espíritu inmundo sobre la tierra clamamos al dios de los espíritus clamamos invocamos el nombre del todo poderoso para que comience a penetrar y establecer un reino de estandarte de cambio de bendición de restitución sobre esta nación canceló toda manipulación y canceló los intereses diabólicos canceló toda agenda pro aborto canceló toda agenda pro gay canceló ahora canceló ahora se confunde los enemigos ahora comienza una revolución que hablamos como profeta y tercero como profeta establece un reino de justicia establece un cambio de autoridad padre por el poder de tu espíritu santo canceló las finanzas del narcotráfico con finanzas del narcotráfico que quieren entorpecer y financiar todo esto para comprar votos para comprar conciencia para comprar personas ahora dios los resultados son sorprendentes para las elecciones hay una sorpresa en los resultados electorales lo establezco en el nombre de jesús aquí en esta nación gobernará el hombre que dios posiciones sobre esa silla y el próximo presidente de la república dominicana es el hombre que dios escoge para transformar y bendecir esta nación no sé quién será pero declaro que el que pase es el que dios seleccionó porque el espíritu de dios está intercediendo a favor de esta nación y que todos los planes que puedan venir contrarios al diseño divino son cancelados ahora yo cancelo toda actividad de la actividad que está en contra del espíritu de dios e invocamos el nombre que sobre todo un hombre cuya rodilla se doble en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y sobre el cual se somete las potencias nombre que el cual es que es inconmovible es un nombre el cual tener acceso a él te da acceso a toda la plenitud de la deidad el nombre del juje y bajé el nombre contenido en la figura del hijo en el nombre de jesús en el nombre de jesús el gobierno es establecido toda cautividad excitada declaramos que el cautiverio es quitado la palabra que recibo del espíritu es que el cautiverio será quitado la libertad del espíritu comenzará a establecer gobierno padre por el poder de tu palabra cambiamos los diseños de las tinieblas cambiamos los diseños de las tinieblas cambiamos son cambiados transformados por el poder de tu espíritu santo tienes más poder que las tinieblas tú estableces el reino gracias espíritu por este tiempo y la oportunidad de interceder junto a todos estos guerreros por la vida del rafael ramírez oramos por su familia a sus hijos oramos por ellos guarda los señores cúbrelo y desdíselos oramos por todos los ministros que estuvieron hoy aquí que intercedieron reclamaron al padre que tiene un tiempo de oración oramos dios mío para que tú bendigas en las naciones de la tierra a los ministros todos los ministros que participaron que están ahí todavía en las naciones de la tierra república dominicana declaro una palabra sobre ti la tierra de república dominicana será conocida con la tierra del mayor avivamiento que nunca antes se había visto comenzamos a experimentar una de las mayores glorias que no se habían experimentado jamás sobre la tierra y establecemos la palabra de que la gloria postrera será mayor que la primera los ideales que han sido determinados para que se ha levantado tu nombre y establecido sobre esta nación ahora se levanta quebramos todo espíritu de religiosidad sobre esta nación quebramos el espíritu de religiosidad un espíritu de manipulación es quebrantado ahora se rompen las cadenas por el poder del espíritu del espíritu de la vida en nombre de jesús lo declaramos y establecemos amén amén apóstol gracias por ser movido por el espíritu a interceder por esta nación que necesita tanto de una intercesión genuina he visto muchos ministros deslizarse esa una preferencia política yo creo que nosotros debemos tener incidencia de todo este proceso de gobierno pero si cree una palabra completamente convencido de que lo que nosotros necesitamos es una intercesión para que dios intervenga sobre el próximo gobierno de república dominicana no importa quién sea no importa el que pase pueda pasar pueda reconocer que dios es dios sobre la tierra y el dios de república dominicana es un privilegio un honor yo me lo cuide mucho el profeta del señor te amamos te bendecimos gracias Dios gracias por este tiempo gracias yo quisiera seguir pero el problema es que se me fue ya prácticamente la batería de del teléfono y entonces me quedo ahí sin sin batería que dios me los cuide mucho les mando un abrazo grande gracias por ser valientes de hecho que yo sigo aquí orando pero gracias por ser de esos valientes tenemos 511 personas conectadas todavía que dios me los cuide bendiciones y vamos a ver al dios de los cielos haciendo maravillas abrazos grandes abrazos grandes para todos ustedes por ahí está jose moral ese jose moral es tremendo que dios me los cuide mucho un beso para todos en el nombre de jesús amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.